Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Aumentar velocidad de absorción de energía espiritual 10 veces al día, capítulo 181 estos pequeños demonios parecían haber recibido el edicto imperial en un instante. Se apresuraron hacia adelante como locos, con un solo propósito, que era unirse y matar a Iao al instante. O usa la guerra de ruedas para destruirlo por completo. Iao sabía que ahora era su mejor oportunidad para practicar. Tengo una pequeña tarea para ustedes, protéjanse y luego simplemente observen mi actuación. Iao suprimió el creciente aura del puño divino en su Dantian. Lo usó completamente poco a poco. Una vez que sus ideas de entrenamiento cambien y continúe practicando, de hecho será un gran desafío para Iao. Cada vez que balancea el puño y golpeas con fuerza a estos monstruos, sentirás una sensación de desgarro en tu Dantian. Uno de estos monstruos arrogantes morirá miserablemente en manos de Iao. El puño de Iao. Con solo tocarlos, sus cuerpos fueron destrozados en un instante sin previo aviso. El aura poderosa capturó su energía espiritual y la absorbió en el cuerpo de Iao. Ahora aún no ha dominado el puño divino destructor del mundo. Pero al menos Iao ya puede controlar el aura del puño divino para llevar a cabo masacres de monstruos a gran escala en la periferia. Una vez que lo domine, significa que se habrá convertido en una introducción al puño divino destructor del mundo. Casi en un abrir y cerrar de ojos, estas drogas mataron a la mayoría de ellos, y algunos tipos que eran tan tímidos como ratones escaparon de la batalla. Las otras tres chicas e incluso Weissner parecían asustadas. Pero resultó que sus preocupaciones eran completamente infundadas. Estos monstruos ni siquiera podían tocar su cuerpo, por lo que se dividió en dos partes. Esta batalla fue tan cruel que incluso el demonio serpiente no pudo evitar temblar de miedo. Aunque ha visto innumerables escenas locas y extremadamente violentas. Sin embargo, cuando vio a Iao tratando a sus subordinados de esta manera, no solo había una pizca de dolor en su corazón. Todos los demonios y monstruos frente a él fueron asesinados por Iao, y solo quedaron unos pocos. Entonces Iao se dio la vuelta y miró al demonio serpiente con ojos extremadamente relajados. ¿Por qué, todavía quieres que siga peleando? Mira a estos tipos a tu alrededor, están casi muertos. Solo me temo que si esto continúa, no mucha gente podrá sobrevivir, en este momento, el demonio serpiente originalmente quería escapar de este lugar rápidamente, pero por alguna razón, algo la ataba fuertemente aquí. No podía moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Grandes gotas de sudor se deslizaron por sus mejillas. En este momento, miró a Iao, que se acercaba paso a paso, y no supo qué decir por un momento. Él no era así antes. Ese tipo de orgullo. Las emociones arrogantes desaparecieron sin dejar rastro en un instante, y ahora fueron reemplazadas por una especie de tristeza dolorosa en mi corazón. Grande, señor. A usted no le importan las faltas de los villanos. Fue mi culpa primero. Por favor perdóneme. Cuando estaba haciendo este tipo de cosas, también tenía la mentalidad de intentarlo. Originalmente, Iao quería seguir adelante y cortar al demonio serpiente en dos y destruirlo. Pero viendo que es tan tímido, ¿no sería mejor usarlo para uno mismo y crear mayores comodidades para este propósito? Si hubiera sabido esto, ¿por qué lo hice en primer lugar? Ven aquí obedientemente. Necesito que me ayudes a hacer algo a continuación. Creo que deberías saber dónde está el punto final de floración de la flor de la otra orilla, cuando Iao dijo estas palabras, lanzó un hechizo en un instante desplegando el aura del puño divino. Originalmente quería asustar al demonio serpiente por esto, pero inesperadamente, el arma en su mano fue rota en innumerables pedazos por el aura en un instante. Iao estaba particularmente indefenso. Parecía que aura era indiferente a esta aura. El control, todavía no está completamente establecido. Pero al menos ha tocado la superficie. Es mucho más fuerte que antes. Baishiner saltó directamente sobre los hombros de Iao y siguió frotándose contra Iao. Este pequeño hizo que el estado de ánimo de Iao mejorara repentinamente. Originalmente, el demonio serpiente pensó que su vida estaba a punto de pender de un hilo, pero después de sentir que el aura de Iao se disipaba gradualmente, también suspiró en secreto. Flores de la otra orilla, aquellos de nosotros que custodiamos la gente del pantano de Iao también queremos tener esas cosas en sus manos. Sin embargo, con nuestra fuerza, podemos protegernos fácilmente en este lugar, que ya es perfecto. Casi no hay diferencia con lo que estaba pensando Iao. Este tipo realmente no sabe nada. Como no sabe nada, ¿de qué sirve retenerlo? Iao sonrió, fingió estar orgulloso y comenzó a correr de nuevo. Aliento de puño divino pensé que lo sabías. Ni siquiera entiendes la leyenda de Vianua. Creo que también eres un extraño, así que ¿por qué debería retenerte? El demonio serpiente, naturalmente, no es tonto. Si todavía quiere engañar a Shuangsu frente a Iao en este momento, entonces el final que le espera será una muerte extremadamente dolorosa. Esto no es lo que quiere. Luego, se apresuró a hablar en serio sobre lo que sabes ahora frente a Iao. Adultos. Según la leyenda, la flor del otro lado solo se muestra a aquellos que están destinados a estar allí, y naturalmente nosotros no estamos destinados a estar allí. Es un milagro que nosotros, podamos sobrevivir en este pantano venenoso y flatulento de Wang Kuan. Pero puedo ser tu guía, al menos puedo guiarte hacia adelante rápidamente. Hasta ahora, el demonio serpiente solo puede actuar como líder frente a Iao. Después de todo, ¿no tiene fuerzas y no sabe dónde crece la flor del otro lado? La máxima prioridad ahora es salvar su vida. Da cada paso. Al menos, no dejes que Iao dude de él por esto. Parece que este demonio serpiente no es tonto, al menos sabe responder frente a ella. Está bien, entonces tú puedes abrir el camino, pero entiendo las feas palabras. Si quieres engañar a Shuang Su frente a mí, no me culpes por ser cruel, ¿sabes? Poder obtener el perdón de Iao y sobrevivir, ya es un gran milagro para el demonio serpiente. Pero, Zhou Jixuan mostró una mirada extremadamente disgustada hacia el demonio serpiente. En el camino, este demonio serpiente parecía ser como una comedia, y le dijo algunas palabras sin sentido a Iao. Señor, se rumorea que, esta flor de otra orilla puede mejorar el nivel de cultivo de una persona en un corto periodo de tiempo. Pero el viaje de búsqueda es extremadamente peligroso. Si es posible, si eres rico, espero que puedas darle uno al villano, pero pronto, la serpiente demonio dijo algo que dejó a Iao sin palabras. Fue simplemente falta de fuerza. Nunca esperó que todavía fuera un tipo codicioso, es realmente molesto. Una vez que encuentres a Iganbana, mata a este tipo lo antes posible. Cuando digas esto, primero piensa si tienes esta habilidad, por cierto, aparte de este pantano de Wan Kwan, hay otros tipos llamados poderosos. Iao decidió tratar con este tipo primero. Capítulo 182 Originalmente, este demonio serpiente planeaba defenderse, pero en el momento en que levantó la cabeza. Vio algo asomándose en la niebla más adelante. Señor, por favor perdóneme por mi impotencia. Es posible que no pueda llevarlo adelante, las cosas que tenemos por delante están fuera de mi alcance, me temo, cuando el demonio serpiente terminó de hablar, una vez más mostró su expresión incontrolable. Con una mirada muy triste, realmente no se atrevía a seguir adelante. Iao caminó frente al demonio serpiente y vio a través de las cosas extrañas escondidas detrás de la niebla de un vistazo. Para ser precisos, debería ser una persona bastante misteriosa. Chico Xiao Chen El pequeño zorro del costado seguía gritándole a la niebla del frente. Iao sabía que quería seguir adelante y luchar. Shiner, este lugar es tan desordenado, ¿cómo puedes presentarte casualmente? Este lugar es bastante caótico. Si puedes quedarte aquí honestamente, yo me quedaré allí en serio. Tomaré otras decisiones después de entender otras cosas. Chirrido chirrido No, está bien el demonio serpiente también parecía asustado. Tenía miedo de que Iao la dejara avanzar y resolver los problemas que se avecinaban, pero ¿cómo podría ser esto algo que él pudiera resolver de manera casual? Señor, digamos adiós. Sé que no tiene mucho sentido volver a decirle esas cosas inútiles. Dijo el demonio serpiente con miedo. Pero desafortunadamente, Iao no tenía intención de dejar que el demonio serpiente se fuera. El aliento del puño divino también se activó lentamente en este momento. Señor, ¿qué está haciendo? Solo estoy haciendo una sugerencia. Si no está de acuerdo, no me iré. Pero no tenga tanto miedo. Después de todo, el demonio serpiente se rindió. Esta vez estaba realmente asustado. Iao en realidad usó ese método para reprimirlo. Nadie más podría resistirlo. Sé lo que estás pensando ahora. Para ser honesto, ¿quieres irte ahora mismo? ¿O debería darte la oportunidad de liderarlos y dominarlos? Iao miró juguetonamente al demonio serpiente. Señor, ¿qué quiere decir? Originalmente, el demonio serpiente quería preguntar, pero Iao lo saludó con la mano. Pero a pesar de que Iao no dijo nada, el rostro del demonio serpiente estaba lleno de emoción en este momento. Las palabras de Iao lo hicieron cayó en un ensueño sin fin. Incluso pensó en el ejército que comandaba. Cuando el demonio serpiente todavía estaba aturdido, Iao ya había caminado hacia el frente. La figura escondida en la niebla no pudo evitar suspirar por esto. Respiró hondo. Esto era similar a lo que estaba pensando ahora. Nunca pensó que Iao se demoraría tanto antes de dar un paso adelante. Te he estado esperando aquí durante tanto tiempo, pero acabas de llegar ahora, lo cual realmente me está mostrando algo de cara. En este pantano de Wan Kwan, ningún poder mágico puede darme una cara, pero tú eres el único que ha matado a tantos de mis compañeros discípulos. La voz era suave al principio, pero se convirtió directamente en resentimiento. Iao simplemente resopló después de escuchar esto. Ya había hecho un plan completo. Si hay un poco de descuido entre los dos, definitivamente será necesario matarlos directa y rápidamente. Se ha escondido lo suficientemente profundo. Es hora de lucirse después de tanto tiempo. Esta niebla parece ser un buen disfraz para ti. Justo cuando Iao hizo una pausa, sintió que el peligro aparecía detrás de él. Este tipo realmente quería lanzar un ataque furtivo por detrás mientras hablaba. Inocente. Con sólo un golpe aleatorio, el tipo oculto quedó completamente revelado. El aliento del puño divino puede considerarse fácil de controlar bajo el control de Iao. Se puede sacar a reducir no sólo con los puños, sino también con otros movimientos. Emite algo de aliento y reprime al enemigo. Es otro monstruo mutado, y es de esos que no saben si vivir o morir. Es realmente difícil de entender. Esperar, este monstruo originalmente quería decir algo, pero Iao no le mostró ninguna piedad. Para Iao, este fue otro asesinato sin sentido, pero era inevitable. En el pantano de Wang Kuan, realmente no hay un tipo más poderoso. Iao no pudo evitar resoplar con frialdad después de pensar en esto y le indicó al demonio serpiente que continuara liderando el camino. En este momento, el demonio serpiente ya había sido asustado y se quedó en silencio por las acciones consistentes y familiares de Iao. Originalmente, quería usar otros idiomas para defenderse frente a Iao. Pero ahora ya no se atreve a hablar casualmente, simplemente quédate aquí en serio. Siga las instrucciones de Iao y haga algunas de sus cosas que están dentro del poder de la capacidad de uno y pueden ser más perfectas. El hecho de que Iao hiciera esto originalmente significaba matar el pollo para mostrárselo a los monos. Entre ellos, el demonio serpiente también es una persona que entiende. Después de comprender la intención de Iao, naturalmente, no te atrevas a preocuparte demasiado frente a él. Vamos, demonio serpiente, ¿por qué estás tan asustado por esto? Él no te atacó. Esto es lo que se merece, ¿de verdad? Ahora puedes avanzar rápida y abiertamente. Cuando Iao dijo estas palabras, estaba extremadamente tranquilo. Ahora el cuerpo del demonio serpiente se volvió más duro y simplemente llevó a Iao hacia adelante abiertamente. Parecía que ya no había nada en el camino. La gente malvada y corrupta se atrevió a interceptar a Iao, y el viaje transcurrió sin incidentes. La forma del terreno que tenía delante también cambió de un pantano blando a una roca dura, el miasma también se disipó y las rocas negras y grises exudaron un halo extraño. El demonio serpiente nunca había visto una visión así, en el pantano de Wankuan durante cientos de años. Nadie había oído hablar jamás de una montaña tan grande. ¿Es esta, es esta una gran oportunidad? Señor, he vivido aquí durante muchos años, pero nunca había visto una montaña tan grande. Hoy me ha abierto los ojos. Iao no dijo mucho, caminó hacia adelante y levantó la tabla de piedra rota junto a él. Montaña de los muertos. Este nombre es bastante engañoso. Zou Yixuaner y Jianmin Yue no pudieron evitar mirar la montaña negra con atención. Sin mencionar el pico empinado, parecía haber algo vagamente en la plataforma a mitad de la montaña. Existir. Yelinger dio un paso adelante y miró la montaña de los muertos, sacó sus cosas más discretas y las colocó en el suelo. Las cosas de Yelinger, en realidad estaban hechas del material de la montaña. El segundo de los dos parece haber cierta inducción de energía. Parece, parece que hemos encontrado nuestro destino, así que hagámoslo juntos. Cuando Iao dijo esto, su expresión se volvió aún más orgullosa y no pudo evitar acelerar. Capítulo 183 Justo cuando Iao estaba a punto de avanzar, el demonio serpiente al costado pareció notar algo. Al mirar los acantilados de la montaña del hombre muerto, parecía inquieto. Iao sabía que el demonio serpiente debía estar ocultándole algo. Este tipo tiene muchas cosas que no se atreve a decir directamente delante de su cara. Si tienes algo que decir, dilo. No seas reservado delante de mí. Iao frunció levemente el ceño y luego resopló con frialdad. Señor, déjeme decirle la verdad, este pantano de Wankwank siempre ha sido conocido por su miasma. Ha pasado tanto tiempo, pero nunca había visto una montaña tan alta. Ahora piénselo, debe haber una es una estafa. El inusual demonio serpiente fue extremadamente sincero cuando habló. Miró todo el acantilado, y se sintió un poco incómodo en su corazón. Al mirar la mirada sería del demonio serpiente, Iao avanzó con calma. Ir. Toma un trozo de grava y ponlo en tu mano, pésalo con cuidado, échale fuerza y comienza a examinarlo. Este cinturón de demonio serpiente es bastante honesto, y Iao también siente que algo anda mal con esta piedra. De hecho es muy problemático. Esta piedra, puede transformarse a partir de algún tipo de cuerpo energético. Según esto y esta montaña probablemente sea un obstáculo deliberado. El demonio serpiente solo lo cuestionó, mientras Iao el poder aquí fue rejuzgado. Ninguna de las otras tres personas pareció notar la extrañeza aquí. Solo Gleishner parecía estar bastante enojado y seguía gritando. En este momento, Iao estaba a punto de comenzar. Las joyas en la mano de Illinger sirven como punto de entrada. Quédate, ¿puedes prestarme las joyas que tienes en la mano? No te preocupes, solo estoy tratando de generar algo de energía. Illinger también fue generosa y ordenada, y simplemente le dio las joyas a Iao. Esta es el arma mágica que Illinger siempre ha llevado, que puede aumentar su propia fuerza. Iao normalmente no lo usa. Esta vez, solo para probarlo, lo tomó prestado. Venir. Como resultado, Iao aumentó directamente la producción de su poder en el momento de esta joyería. Presionó todo su aliento sobre estas joyas, y luego floreció la luz dorada. Iao ya había hecho sus ilusiones, si como supuse, si esta montaña se transforma de algo diferente de lo ordinario. En este momento, si se permite que el aura del puño divino intervenga en esta cordillera, el poderoso poder destructivo naturalmente hará que el oponente revele su forma original. Ahora tenemos que ver cuánto tiempo puede durar este monstruo. ¿Quién puede realmente crear una ilusión tan grande? Ese debe ser, también una persona poderosa en el pantano del inframundo. Esta montaña de los muertos también brilló por este motivo. Era como la luz emitida por el vídeo en la mano de Iao. En este momento, Iao pudo determinar que el monstruo escondido en la montaña ya no podía resistir el aura turbulenta del puño divino por esta razón. La montaña exudaba la luz ya afectado a todo el pantano de Wang Quan. La luz atraviesa el miasma venenoso y varias neblinas, atrayendo a todo tipo de monstruos para que corran a este lugar rápidamente. Esta rara visión, para ellos, es realmente demasiado atractiva. Quizás, es la señal de la llegada de la flor de hibisco. Jaja, puedes perseverar así. Aumenta tu potencia de inmediato. Quiero ver cuánto tiempo puedes aguantar frente a mí. El demonio serpiente al lado, naturalmente, sabía a quién estaban dirigidas estas palabras. Esta llamada montaña de los muertos definitivamente está construida por ciertas formas de vida. Justo cuando Iao planeaba aumentar aún más la producción del puño divino, en ese momento, un objeto rápidamente saltó desde la montaña de los muertos y aterrizó frente a Iao. ¿Finalmente apareció? Eh, pensé que podrías aguantar cuánto tiempo. La persona que querías ver se vio naturalmente obligada a salir, luego Iao también rápidamente dejó de lado el aliento del puño divino. La luz de la montaña del hombre muerto también desapareció en un instante. Era como si nunca hubiera pasado nada. Parece que incluso mi montaña de muertos, no puede detener tu camino, he visto muchos cultivadores poderosos como tú. Si hablas contigo mismo sobre estas cosas malvadas cuando apareces, Iao definitivamente no lo tomará en serio. Si ni siquiera puede soportar un tercio del aura de su puño divino, ¿qué tan poderoso puede ser? Pensando en esto finalmente, Iao sacudió la cabeza con impotencia. Él nunca tomaría en serio una existencia así. Incluso los pequeños dioses de la montaña se atrevieron a bloquear su camino hasta aquí, solo para preguntar. Solo quiero algunos beneficios para ti no te andes con rodeos o sufrirás mucho si lo haces. Iao todavía usa el aliento del puño divino incluso cuando habla. El cuerpo del dios de la montaña está como electrizado y es difícil controlarse. El dios de la montaña parece haber recordado el miedo a ser dominado por el aliento del puño divino. En la competencia de ahora, ya estaba. Hizo todo lo posible para destruir el aura de nivel inferior en su cuerpo. Pero así, los meridianos de su cuerpo también fueron destruidos en gran medida. Ya sabes, solo el estallido del aura del puño divino ya era más poderoso que el puño samsara de nivel perfecto. El poder es aún mayor. Una vez que se presente Iao, aumentará su poder de combate 500 veces. Además, ¿cómo puede este dios de la montaña, que es el décimo nivel del espejo del universo, resistir el impulso de Iao? Eres una persona destinada. Mientras subas la montaña del hombre muerto, y pases algunas colinas más, podrás ver las flores al otro lado. Pero proteger a estos dos monstruos bajo la flor de la otra orilla, puede considerarse algo innato en este pantano. El aura innata de este pantano de Wan Kwan en realidad puede dar a luz a un monstruo innato. Iao no pudo evitar suspirar de emoción, pero esto es algo bueno. Quizás este monstruo innato sea mejor que estos peces y camarones podridos de la periferia. Pocas veces. Para entonces, practicar con ellos podría mejorar el aura del puño divino. Esto es una cosa buena. Gracias por tus sinceras palabras. Si es conveniente para el dios de la montaña, ábreme un canal directamente. Sal. Me temo que es imposible para nosotros pasar directamente a la montaña, ¿verdad? Se puede decir que las palabras de Iao están llenas de confianza, y el dios de la montaña no pudo evitar sentirse avergonzado después de escuchar esto. Durante tanto tiempo, ha visto todo tipo de cultivadores y todos quieren cruzar la montaña. Pero aquí el hombre hizo tanto ruido que en realidad quería pedirle que dividiera la montaña para abrir un camino. Imposible. Absolutamente imposible. Pero lo que dijo Iao pronto lo hizo temblar extremadamente. Aunque eres un dios de la montaña, solo eres un autoproclamado. Además, deberías haber estado ayudando a esos monstruos innatos a confundir a los transeúntes, finalmente, perdidos en la montaña, debe haber muchos restos de cultivadores en la montaña de los muertos, ¿verdad? Tan pronto como Iao dijo estas palabras, el dios de la montaña se asustó aún más. Esto fue algo que el dios de la montaña nunca esperó. En el momento en que Iao lo vio, ya había descubierto sus detalles muy claramente. El aliento del puño divino ya había estado penetrando en el cuerpo del dios de la montaña. Usar un pequeño truco tan pequeño para engañar a Iao está un poco mal. Para Iao, ni siquiera está calificado. No es de extrañar que Weishner siguiera gritando a un lado hace un momento. Esto hace que el dios de la montaña esté un poco inquieto. De hecho, es bastante indigno tener su rostro expuesto directamente. Pero en comparación con la vida y la dignidad, por supuesto que la primera es más importante. El humano frente a él, aunque parece estar en el décimo nivel de trascendencia, pero la sensación de crisis que se trajo a sí mismo fue más fuerte que la de esos hombres poderosos que entraron y salieron del reino de la reencarnación. Capítulo 184 Después de pensar en esto, el dios de la montaña se sintió aliviado. Como el hombre frente a él lo vio claramente y no había necesidad de seguir ocultando su fuerza. Jaja, parece que están tratando de obligarme a llegar a un callejón sin salida. En este momento, Iao sabía muy bien que tal vez este fuera el último enemigo frente a él. Con su ayuda, podría atraer directamente a los dos monstruos innatos. ¿Entonces no sería mejor? Esto no pudo evitar coincidir con los pensamientos actuales de Iao. Al mismo tiempo, Zhou Jixuan y Jian Mingyue también entraron por completo en un estado de lucha por esto. Esos monstruos y monstruos que se reunieron siguieron deliberadamente la distancia que abrió Iao, después de todo, sabían quién era el dios de la montaña. Después de todo, todos conocían a los dos monstruos innatos detrás de él. Si realmente se volvieran locos, incluso los miembros de su propio clan se estarían matando entre sí. Mire esta situación, pronto estallará una guerra centenaria en este lugar. Si no tienes cuidado, es muy probable que todos se vean involucrados. En este momento, el dios de la montaña acelera, y desde la montaña de muertos detrás de él siguió absorbiendo el espíritu maligno. Llenó y reparó su cuerpo, y sus músculos se expandieron rápidamente a una velocidad visible a los ojos. Iao sabía que este tipo podría estar desesperado por él. El resultado es la muerte de todos modos, es mejor intentarlo. Cuando llega a la batalla, las tres mujeres a las que Iao les presta más atención son naturalmente sigue siendo lo mismo, solo necesitan protegerse, déjenme este dios de la montaña y otros monstruos a mí si alguien se atreve a ofenderse, lo matarás. Iao no quiere particularmente que Zhou Jixuan y Jian Mingyue hagan nada en este ambiente pantanoso. Después de todo, las chicas son muy limpias. Si no tienen cuidado, si les tocan algunas cosas embarradas y malolientes, su estado de ánimo puede verse afectado. Por esta razón, quedó completamente destruido. El demonio serpiente no tenía forma de retirarse. Era el único monstruo en el grupo de Iao. Los monstruos y monstruos a su alrededor también comenzaron a atacarlo sin piedad. Ridículo. Un traidor ha aparecido en el pantano de Wang Wang tan rápido. Vuelve ahora. Una vez que el monstruo innato se despierte más tarde, tal vez pueda dejarte una forma de sobrevivir. La enorme serpiente con armadura dijo esas palabras, el demonio serpiente no pudo evitar sentirse asustado. En este pantano de Wang Wang, naturalmente hay muchos de su tipo, pero el poder de este tipo suele ser más fuerte que el de otros. ¿Soy mucho más fuerte? La presión que ejercen unos sobre otros los mismos individuos es irresistible. El demonio serpiente está extremadamente preocupado. Nunca pensó que los de su propia especie mostrarían un aura tan violenta contra él. Al mismo tiempo, el demonio serpiente Moya mostró una mirada extremadamente lamentable por esto. Miró a Iao y esperó que Iao pudiera brindarle algo de protección. Entonces, este demonio serpiente también es un tipo similar a una Lelie. Pero este tipo ha estado ahí todo el tiempo. Estaba escondiendo algo, pero aún así fue obediente. Si lo abandonara directamente en este momento, definitivamente no sería el estilo de Iao. A la señal de Iao, Baishner se paró junto al demonio serpiente. Al mismo tiempo, su propio aura se extendió vigorosamente y los monstruos y orcos a su alrededor sintieron una presión sin precedentes. El demonio serpiente naturalmente sabía que Iao lo estaba protegiendo, por lo que dejó que las bestias estuvieran a su lado para este propósito. Este demonio serpiente originalmente quería decir algo, pero en este momento, el dios de la montaña ya había terminado de acumular poder. Su cuerpo se expandió a más de diez veces más que antes. El aura que liberó hizo que los monstruos a su alrededor se duplicaran. Arrodíllate y adora con devoción. Niños, esta es una oportunidad para ustedes, ha llegado la oportunidad de lucirse frente al señor demonio. Primero mata a este joven extremadamente arrogante y deja que el resto disfrute. Cuando el dios de la montaña dijo estas palabras, toda su persona se volvió un poco miserable. Si no hubiera dicho estas palabras, tal vez cuando Iao tomara medidas más tarde, podría mostrar algo de misericordia. Al menos se salvaría la vida del perro. Todavía puede ser esclavo del demonio serpiente, pero ahora la situación es completamente diferente. Lo que dijo equivale a empujarse a un callejón sin salida. Está bien. Después de todo, conocí a algunas personas capaces en este pantano. ¿Qué está pasando? ¿Se sirven primero estos pescados y camarones apestosos? ¿O quieres dar el primer paso? Las palabras de Iao pueden describirse como extremadamente arrogantes. Después de escuchar esto, el rostro del dios de la montaña se enojó aún más. Nadie había usado jamás un método así para provocarlo. El rostro del dios de la montaña se enojó aún más. Ya estaba tan enojado porque Iao nunca lo había tomado en serio en primer lugar. Ahora que volvió a decirle esas palabras te despreció hacia él, y frente a tantos monstruos, esto era algo que sólo podía soportar. Hola chicos, corran hacia adelante y mátenlo en pedazos. No quiero verlo parado frente a mí con vida, y tampoco el señor demonio. Este dios de la montaña ha perdido completamente la cabeza en este momento, y su acento también ha cambiado debido al rugido, lo que hace que la gente sienta que algo anda mal. Si quieres destruirlo, primero debes volverlo loco, y resulta que estas palabras son ciertas. Entonces Iao miró al ya ligeramente demente dios de la montaña y suspiró impotente. Esos monstruos, que eran docenas de veces más poderosos que el demonio serpiente, corrían hacia él. De hecho, lo que Iao sintió mucho fue por estos monstruos. Si fueran posibles, le gustaría conservarlos íntegramente para estudiarlos. Pero me temo que eso ya no es posible. Todos corren hacia él con intenciones extremadamente asesinas. Sólo la presión del aura del puño divino puede calmarlos. El corazón asesino en sus corazones. Que se arrepientan de esto y de lo que han hecho antes de morir. Los finales de estos monstruos son muy miserables, justo en el momento en que tocan el aliento del puño divino. El cuerpo estaba hecho pedazos, rojos y blancos esparcidos por todo el lugar. Los monstruos más poderosos que observaban desde el costado también estaban asustados por esto. Esta batalla fue diferente de lo que imaginaban. Pero, lo que más no temen los monstruos es la muerte, porque las flatulencias y el resentimiento en el pantano de Wang Kuan preservarán su conciencia. Siempre que sea el momento adecuado y el aura sea suficiente, regresarán de entre los muertos para esto. Inumerables ataques defensivos dieron el aura de puño divino en el cuerpo de Yao, lo que trajo una gran estimulación. Parte del aliento ahora se puede usar libremente de acuerdo con la voluntad de Yao, y está absolutamente bajo el control de Yao. Ya no hay necesidad de fórmulas para suprimirlo, lo que puede considerarse una buena ganancia para Yao. Esto le hizo saber a Yao que no estaba lejos de comenzar a practicar el puño divino destructor del mundo. Es digno de multiplicarse por 1800. Mi comprensión es verdaderamente invencible. En el reino de la trascendencia, uno puede dominar el puño divino destructor del mundo a nivel del cielo hasta el punto de entrada. Si esto se difundiera, incluso las personas poderosas en el reino del cielo no lo creerían. ¿Por qué este asunto es demasiado exagerado? Mientras Yao continuaba sintiendo el aura del puño divino, liberó una cantidad aterradora de poder, y cada golpe alcanzó más de 100 True Dragon Power. El poder de un verdadero dragón es un poder que sólo el espejo del universo puede poseer. Aparte de los dioses de la montaña, ¿cuántos monstruos que hay alrededor son como el espejo del universo? ¿Cómo es posible que alguien todavía tenga la fuerza para resistir tal ataque? Capítulo 185 Algunos monstruos poderosos ya lo saben en este momento. Si continúas así, ¿qué será de ti? Es mejor huir rápido. El poder de ataque de Yao ha excedido la imaginación del dios de la montaña. A los ojos del dios de la montaña, siempre que haya suficientes personas y la base sea lo suficientemente grande, si se apresuran hacia adelante, pueden hacer que Yao pague un precio sin importar qué. Después de todo, Yao Kai había alcanzado el décimo nivel de trascendencia. No importa cuán alto sea su poder de ataque, no hay forma de que su poder de defensa pueda ser comparable al reino Samsara, ¿verdad? Pero ahora parece que su idea estaba completamente equivocada, porque pensó demasiado. Los locos como Yao simplemente están haciendo trampa. Estos malhechores y monstruos, después de todo, lo habían seguido para matar a varias personas poderosas. Pero nunca he sufrido tanto. Además, hay monstruos que quieren huir. ¿Cómo puede ser esto algo que el dios de la montaña pueda soportar? De repente, el majestuoso aliento negro y el veneno brotaron de su palma. Acelerando hacia esos monstruos que corren correr. Ni siquiera pienses en quién te dio tu vida actual. ¿Estará de acuerdo el señor demonio? Arriesgaré mi vida para matar a esta persona hoy. Cualquiera que se atreva a escapar, muera. La situación actual es extremadamente difícil para los monstruos. Nunca imaginaron que había lobos delante y tigres detrás. En un entorno tan extremo, incluso si pueden escapar, todavía tienen que mirar las caras de otras personas. Esto es muy importante para ellos. Para ellos ya no es una pelea. Al contrario, se ha convertido para ellos en una humillación. Yao todavía usa el aliento del puño divino para llevar a cabo una brutal masacre a dos pobres monstruos. Este tipo de basura frente a él, tan pronto como abre o cierra los ojos, una gran cantidad de ellos morirán inmediatamente. Al final, incluso Yao estaba un poco entumecido debido a esto. Aunque estos monstruos se dividen en fuertes y débiles. En su opinión, ¿cómo podrían estos tipos tener poder real para competir con él? Algunos de los monstruos con algo de comprensión simplemente se arrodillaron en el suelo y se inclinaron ante Yao, no tenían ningún otro propósito, espero poder encontrar una manera de sobrevivir para esto. Por supuesto, Yao también es extremadamente generoso y les brinda un alivio indoloro. Déjalos desaparecer y empezar de nuevo en este mundo. En este momento, el dios de la montaña ya está inquieto. Pero, recuerdo la última vez que experimenté la sensación de crisis, yo era un inmortal en el reino de la reencarnación. Superé a todos los héroes y quise encontrar la flor del otro lado. Pero al final, estuve bloqueado por las tácticas de este mar de demonios durante mucho tiempo, y no obtuve la flor del otro lado hasta que estuve exhausto. Pero el hombre frente a mí es completamente diferente. No solo no sufrió ninguna pérdida, sino que cuanto más luchaba, más físico se volvía y su aura era más intensa que antes. Este es un sentimiento siniestro, el dios de la montaña entiende que si no te invicta en este momento, si aparece el señor demonio, es decir, el demonio innato, el próximo resultado, está fuera de su control. Es muy probable que el resultado sea unilateral y que pierda completamente la vida en este lugar debido a esto. Todos los presentes los monstruos están casi muertos, y el demonio serpiente ha pasado de estar asustado al principio a enderezar la espalda y sentirse eufírico. Está muy contento de que su elección no haya sido incorrecta. Y si, si se hubiera revelado y apoyado a estos monstruos, si fuera una sola pieza, me temo que ahora habría quedado reducido a cenizas. Solo pensar en este tipo de cosas es suficiente para asustar mucho a la gente. En este momento, Ieao miró dentro de Sudantian y descubrió que el aura también había cambiado debido a esto, y gradualmente se divide en dos ondas. Una ola todavía requiere canto para suprimirla, pero la otra ola ahora puede ser utilizada por uno mismo a voluntad. Cuando estas dos auras se superponen, Ieao siente que Sudantian está a punto de explotar. Es como si poco a poco estuvieran haciendo un mundo completamente nuevo. ¿Es esto, el precursor de un gran avance? Es innegable que el poder que el aliento del puño divino aporta a Ieao ya es mayor que cuando se usó por primera vez. Mucho. Sin embargo, todavía no ha alcanzado el requisito final de Ieao de atravesar el primer nivel y romper el vacío. Mientras pueda abrirse paso y practicar el puño divino destructor del mundo hasta el nivel básico, no será un problema penetrar la montaña de los muertos de un solo golpe. Porque, cuando llegue el momento, su fuerza aumentará directamente de cerca de doscientos de poder de dragón verdadero a cerca de mil de poder de dragón verdadero. Se puede decir que este dios de la montaña ahora no tiene demonios a su disposición. Al mirar al orgulloso protagonista masculino, está temblando en su corazón. La muerte es inminente. Si tiene algo que decir, debe decirlo rápidamente. Si toma medidas más tarde, no será tan simple. Mira esos monstruos, no pueden resistir mis puños. No sé si tú puedas. Estas palabras son bastante provocativas. En este momento, el dios de la montaña ya está ardiendo de ira. Sabe que no puede dar un paso adelante fácilmente. Si se apresura a pelear con Ieao en este momento, entonces puede que lo esté esperando. Será la mayor retribución. Porque no es rival para Ieao y la muerte es instantánea. El actual dios de la montaña realmente no tiene lugar para desahogar su ira. Ieao es demasiado fuerte. Una vez que actúe, lo matarán. Muerte instantánea. El señor demonio no sale ahora y no puede sentir la bendición que trae el aliento del demonio innato a su cuerpo. Esto es extremadamente indignante para él. Mira alrededor. Hay varios monstruos demoníacos que aún no han escapado. Todos se reunieron a su alrededor. Y miró a Ieao con ojos hostiles. En ese momento, el dios de la montaña parecía haber encontrado un punto de entrada para desahogar su temperamento. De repente agitó las palmas y atrapó directamente a esos monstruos en sus manos. En este momento, Ieao también vio una bota ensangrentada en la palma de su mano. No puedes derrotarlo de todos modos, así que también podrías convertirte en mi alimento. No puedes morir de todos modos. Obviamente, antes de que estos monstruos reaccionaran, fueron completamente tragados por una boca tan sangrienta. Al mismo tiempo, los monstruos soltaron gritos dolorosos que no se podían escuchar. ¿Dónde han visto esto Tian Mingyue y Zhou Jixuan? Esperando algo malo. Afortunadamente, el demonio serpiente aprovechó su perspectiva y su enorme cuerpo para bloquear directamente esta escena desfavorable para ellos. Creo que, solo puedes intimidar a aquellos que te intimidan. O como dice el refrán, ¿cuándo ocurrirá la retribución? Si usas este método para tratar con tu propia gente, no tienes miedo de que algún día termines así. Las palabras de Ieao no fueron una pregunta, pero le dieron al dios de la montaña una gran sorpresa. Se convertirá en comida en la boca de los demás, pero esto ya no es importante. Lo importante es que ahora debe dejar que su poder se vuelva extremadamente poderoso. No me digas esas cosas inútiles. Si, si me apresuro a pelear contigo directamente, entonces solo habrá una muerte esperándome. Después de que el dios de la montaña dijo esto, inmediatamente comenzó a usar el aura de estos monstruos. Llenando su cuerpo nuevamente, bajo los ojos de Ieao, resultó ser más grande que antes. Parecía que era poderoso. Pero también debería mejorarse. Capítulo 186 Una bolsa de paja es una bolsa de paja. Este es un hecho que no se puede cambiar frente a Ieao. Después de absorber todos los monstruos, incluida el aura liberada por la montaña detrás de él, el dios de la montaña ahora se ha expandido al extremo. Sintió que no importaba quién fuera, mientras lucharan frente a él, definitivamente no serían su oponente. En este momento, ya posee un poder comparable al reino de la reencarnación. Incluso si eres poderoso, ¿qué puedes hacer frente a mí? Es posible que puedas matarme lo más rápido posible. Déjame decirte que soy muy diferente ahora que antes. Todo esto es una bendición del señor demonio. Antes de que el dios de la montaña terminara de hablar, de repente levantó el puño y se lo aplastó a Ieao. Este puño fue una reacción extraordinaria. También salía mucho veneno de las costuras de sus manos. Era obvio que su objetivo era Ieao. Sin embargo, el daño por salpicadura del líquido tuvo un impacto considerable en las siguientes personas. Afortunadamente, su velocidad de esquiva fue oportuna y el ataque del dios de la montaña no afectó a todos. Snake Momo nunca antes había visto un dios de la montaña así. Ya estaba entrando en pánico y escondiéndose en todas direcciones. Incluso casi chocó con el dios de la montaña. Afortunadamente, Weissner tomó medidas y evitó al dios de la montaña antes de que pudiera hacerlo. Ieao también vino en este momento. Después de reunir algo de energía, finalmente conocía a un chico que puede luchar. Aunque esta fuerza todavía es un poco diferente de lo que imaginaba, es mejor que nada. La pelea entre los dos también es solo un pensamiento. Expandir. Es obvio que el poder de ataque y la velocidad de este dios de la montaña son docenas de veces más rápidos que los de esos monstruos. Esto sigue siendo un asunto menor, pero el mayor problema es que su velocidad de esquiva puede exceder la velocidad de persecución de Ieao. Pero parece que este chico ha cambiado. ¿Qué te parece? ¿Soy mucho mejor que antes? Comparado con esa basura, no estoy al mismo nivel. Ahora, también deberías saber lo que significa ser extremadamente poderoso, ¿verdad? El dios de la montaña está extremadamente orgulloso. Ieao quería golpearlo con el puño por esto, pero no lo logró. Y pudo ser evitado por completo por eso. ¿No prueba esto que su fuerza actual es comparable a la del reino de la reencarnación? ¿Es poderoso? No es que Ieao no pueda alcanzarlo, es solo que Ieao ahora está tratando de controlar el aura suprimida por otra parte de la fórmula. Esta parte del aura está algo más allá de la imaginación de Ieao. Los originales adjuntos a él. Además, el aliento que él podía usar a voluntad en realidad causaba repulsión cuando trabajaba junto con el aliento suprimido por la fórmula, lo que hacía que el poder de Ieao se redujera considerablemente. Al mismo tiempo, Ieao no pudo evitar emocionarse en secreto. Esto, tal vez sea un gran avance. ¿Qué señal? Si podemos decir que una vez que todo el poder se pueda integrar, será algo muy completo. Es obvio que el dios de la montaña se sintió abrumado por esta fácil victoria o por una especie de autoconsuelo. Ya no tomaba en serio a Ieao. Por el contrario, vio al demonio serpiente y a Baisiner esquivando hacia adelante y hacia atrás a un lado. Ya que no quieres pelear conmigo, primero me deshaceré de los traidores en el mundo de los demonios. Este tipo es obviamente del mismo tipo que nosotros, pero está mezclado con un extranjero como tú. Después de que el demonio serpiente escuchó las siniestras palabras del dios de la montaña, mostró una mirada muy reacia. Antes de que tuviera tiempo de esquivarlo, el dios de la montaña ya había aparecido frente a él. Incluso Baisiner no reaccionó. El dios de la montaña golpeó con su mano al demonio serpiente. En este momento, el demonio serpiente parecía recordar su vida de muchas acciones malvadas, y pensó en muchos de su especie suplicando misericordia frente a él, o en los cultivadores que vinieron aquí para buscar la flor del otro lado. Érase una vez los recuerdos de los momentos altos, y los puntos bajos de la vida, eran tan irreales frente a él. En su corazón, ahora tiene un deseo sin precedentes. Eso es vivir. Adultos. Por favor sálvame. A los ojos del dios de la montaña, el rugido del demonio serpiente no es más que la última canción de su vida. Con esta bocetada, el veneno por sí solo puede convertir al demonio serpiente en polvo. Justo cuando el dios de la montaña todavía estaba orgulloso de esto, de repente sintió que algo andaba mal. No, ¿por qué tengo las palmas tan frías, como si me faltaran muchas cosas? El dios de la montaña vaciló un poco y miró fijamente. En algún momento, había docenas de agujeros en su enorme brazo. Todo el brazo, ya corroído por el veneno y los huesos marchitos expuestos. ¡Aaaaaa! El dios de la montaña rápidamente retrocedió, encontró una posición excelente y rápidamente usó su fuerza para salvar este brazo. Yiao, por otro lado, caminó hacia el lado del demonio serpiente con mucha calma. Señor, gracias señor por salvarme. Antes de que el demonio serpiente terminara de hablar, Yiao ya se había ido y caminó tranquilamente hacia el dios de la montaña. Había estado luchando hace un momento, ¿cómo deberían combinarse estas dos respiraciones en una? Sin embargo, justo cuando el aliento estaba a punto de combinarse, el dios de la montaña atacó repentinamente al demonio serpiente, enojando mucho a Yiao. Persona despreciable, realmente sabes jugar. Sentí una repentina incomodidad y estiré un poco mis músculos. Nunca pensé que atacarías furtivamente a mis hombres. Quería dejarte con un cadáver completo. Ahora, te dejaré morir sin un lugar de entierro. Las categóricas palabras de Yiao hicieron que la expresión de Shan se volviera extremadamente asustada, y tenía una siniestra premonición en su corazón. De ninguna manera, de ninguna manera, sólo quería estimularte ahora mismo. Mi propósito es muy simple, sólo quiero pelear contigo, pero tú simplemente me ignoras. ¿Crees que esto no es una violación de mi sexo? Sintiendo el sentimiento siniestro, el dios de la montaña decidió ceder y usar este método para retrasar el tiempo. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que su otro brazo también perdiera el conocimiento en este momento, y ambos brazos le abrieron innumerables agujeros. Yiao también estaba un poco desconcertado. Estaba claro que había sintetizado completamente las dos auras cuando habló hace un momento. Sin embargo, el aura y el poder de combate eran mucho menores que antes. ¿Podría ser que y no implementó completamente sus pensamientos? ¿Es causado por eso? No importa cuán pequeño sea el poder de combate, lidiar con docenas de dioses de la montaña es como jugar. ¿Te sientes bien? No te preocupes, no lo haré a la ligera ahora. Después de decir estas palabras, Yiao giró la cabeza e indicó al demonio serpiente que se acercara. El demonio serpiente quedó atónito por un momento y luego se acercó a Yiao sosteniendo su arma con fuerza. Al ver que algo andaba mal, el dios de la montaña no pudo evitar querer escapar. Escapar. Sin embargo, justo cuando tuvo esta idea, Yiao interrumpió por completo sus piernas. Hoy, voy a hacerte morir de dolor. No tienes ninguna posibilidad. Déjame arrancarle la cabeza al demonio serpiente. Capítulo 187 Con el apoyo de Yiao, ¿qué más tiene que temer el demonio serpiente? Levantó el cuchillo con la mano y le retorció la cabeza, y eso fue todo. Serpiente diabólica, ¿te atreves? ¿Protegía tu tribu en ese entonces? Si no fuera por mí, el señor demonio habría acabado con toda tu tribu. Después de escuchar las palabras pronunciadas por el dios de la montaña, el demonio serpiente no pudo evitar confundirse un poco. Yiao estaba indefenso. La resistencia mental del demonio serpiente es realmente demasiado baja. Fueron sólo unas pocas palabras del dios de la montaña. Mezclado con un lenguaje seductor, lo hacía verse así. Demonio serpiente, piénsalo detenidamente. Si quiere matarte, ¿seguirás estando tan indeciso como ahora? La voz de Yiao atravesó el mundo como una campana. Snakekupe se despertó de un sueño y miró al desesperado dios de la montaña frente a él. Sintió la intención asesina y apuntó el arma hacia su cabeza. Sólo con este gran cuchillo. En el momento en que estaba a punto de caer, el demonio serpiente de repente descubrió que su cuerpo estaba completamente congelado. En este momento, Yiao también vio el extraño sentimiento del demonio serpiente. Lo que sucedió después hizo que el demonio serpiente no pudiera resistir en absoluto. Su cuerpo, aliento a medida que pasó el tiempo, se disipó rápidamente sin dejar rastro. Era como si algo y estuviera absorbiendo constantemente su poder. Yiao corrió hacia adelante, cortó la espada de un solo golpe, sacó al demonio serpiente y saltó a más de 10 metros de distancia. Acabo de volver a la normalidad. Aunque el demonio serpiente le salvó la vida, su cuerpo también se vio afectado y estaba mucho más débil que antes. Todos y también estaban como si se enfrentaran a un enemigo formidable, listo para luchar en cualquier momento. Sólo el dios de la montaña se sintió aliviado de la desesperación en este momento. Cuando te emocionas demasiado, te vuelves hiperactivo y pareces loco. El señor demonio ha llegado, ¿por qué no te arrodillas rápidamente? Te diré que mueras sin ninguna parte del cuerpo más tarde. El cuerpo del dios de la montaña también está en el proceso de la llegada del llamado señor de los demonios. El botón de recuperación. Vi a este dios de la montaña actuando como loco. Se arrodilló y siguió inclinándose hasta el pie de la montaña, tan rápido como un martinete. Eso es un poco exagerado. ¿No es tu hermano mayor el que está aquí? ¿Qué tipo de misterio estás haciendo? Déjalo salir de aquí. Después de escuchar lo que dijo Iao, el dios de la montaña se detuvo de repente. Al darse la vuelta, sus ojos en realidad ardían con una luz verde. Era mucho más feroz que antes. El señor demonio viene hoy. Todos ustedes son sacrificios. Las palabras del dios de la montaña fueron arrogantes. Iao no pudo evitar reírse por esto. Era perfecto que los dos tipos de respiraciones se superpusieran para ejercer poder. Esta vez, Iao estaba decidido a ganar. El poder creciente de los dos tipos de respiraciones ya había estado en su cuerpo. En el Dantian, las olas estaban rodando. Dos grupos más aparecieron de la nada alrededor del dios de la montaña, y la atmósfera verde en la habitación se volvió gradualmente más espesa. Esos dos grupos de espíritus exudaban un aura maligna pero mal oriente. Zou Jixuan y otros naturalmente, retrocedió diez metros hacia atrás, con los ojos llenos de disgusto. Iao no se inmutó y, en cambio, avanzó. Los dos grupos de aura se superpusieron instantáneamente al cuerpo del dios de la montaña. En este momento, la fuerza del dios de la montaña aumentó y su cuerpo se expandió nuevamente, volviéndose docenas de veces más poderoso que antes. El dios de la montaña ahora puede ser considerado como un verdadero dios de la montaña. Todos también están en la sombra creada por su cuerpo. Iao podía sentir claramente que la conciencia del dios de la montaña había sido borrada hace mucho tiempo, y lo que existía en su cuerpo era algo muy extraño. En este momento, Iao suspiró y miró al llamado dios de la montaña con una mirada burlona en su rostro. Al principio, pensé que debería haber algunas personas capaces en este pantano de Wan Kwan con grandes aspiraciones, pero nunca esperé que todos fueran extremadamente despreciables y despreciables. Justo después de que Iao terminara de hablar, un par de alas en realidad crecieron desde la parte posterior de este dios de la montaña. Eres solo un joven y te atreves a gritar así frente a mi señor demonio, la voz del señor demonio era extremadamente débil. Justo después de que terminó de hablar, otra figura apareció detrás de él nuevamente. Un aula verde tenue. Estaba completamente absorbido por este recién llegado en este momento. Iao no pudo evitar suspirar de emoción. Ya se había transformado en forma humana, pero ¿por qué seguía haciendo el mal aquí? Dejar el pantano de Wan Kwan para vivir libremente en el mundo exterior, ¿no le gustó? Y esa figura humana absorbió gradualmente toda el aula verde oscuro que rodeaba al dios de la montaña. En ese momento, la piel del dios de la montaña también mostraba un extraño color verde oscuro, y cada centímetro de la piel estaba lleno de poderosa energía demoníaca. No hay mucha gente tan poderosa en el pantano de Wan Kwan, las palabras aparentemente tranquilas rompieron la frágil relajación entre las dos partes. Estos dos señores demonios son extremadamente violentos y nunca pensaron que serían descubiertos por completo tan rápido. Todo, no puedo evitar sentirme enojado. ¿No tienen ninguna dignidad frente a este joven? Humano, quiero comerte, puedo sentir tu cuerpo exudrando un aura que me hace salivar. Después de que el señor demonio terminó de hablar, saltó al cielo con el dios de la montaña. He estado operando en el pantano de Wan Kwan durante muchos años. Cuando entras en el pantano de Wan Kwan, es equivalente a entrar en una formación enorme. La misteriosa matriz de veneno. Lanzamiento. Después de que sonó la violenta voz del señor demonio, el miasma venenoso que había desaparecido en el pantano del inframundo en realidad se reunió nuevamente. Fue mucho más intenso que antes. Este tipo de truco despreciable, aunque atrajo a todos, no causará ningún daño. Pero afectará la visión y provocará una alta probabilidad de cometer errores de juicio. Ten cuidado, aunque no hay daño, no ataques casualmente, déjame ocuparme a dos dos señores demonios. Las palabras de Yao cayeron y saltó en el aire al mismo tiempo. Los dos señores demonios todavía estaban cantando hechizos en silencio. Había cada vez más barreras de niebla y veneno debajo, pero fue una pena que no lo notaran en absoluto. Los corazones de estos dos chicos eran tan grandes que no parecieron darse cuenta de que Yao había aparecido a su lado. En este caso, Yao solo tuvo que hacer una buena prueba para condensar los dos tipos de respiraciones juntas, mientras las respiraciones movían. En el momento adecuado, Yao corrió hacia adelante y golpeó al señor demonio de repente. Rompe el cielo estrellado. Justo en el momento en que golpeó con el puño, Yao sonrió con satisfacción. Sintió que el aliento del puño divino en el Dantian de su cuerpo era como una granola, brotando a lo largo del Dantian, pasando por el brazo y saliendo a borbotones con el puño como punto explosivo. Quinientos veces la energía se cortó instantáneamente. El puño divino destructor del mundo, empezando. El puñetazo de Yao ejerció el poder de casi mil dragones reales. Antes de que estos dos señores demonios pudieran siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando, sus cuerpos ya estaban convertidos en polvo, y disipados en el viento. Aunque los dos señores demonios son poderosos, al final solo se encuentran en el primer nivel del reino de la reencarnación. El poder de un verdadero dragón es solo de unos doscientos. No hay ni la más mínima diferencia con el verdadero poder de mil dragones de Yao. Con la caída del señor demonio. El miasma veneroso en el suelo también se alejó flotando por completo debido a esto. Todo el pantano ha vuelto a su aspecto original. Esta fue la enorme onda de choque, que no se detuvo directamente debido a la muerte de los dos señores demonios frente a mí. Capítulo 188 El puño divino que destruye el mundo es bien merecido. Aunque ha aterrizado, Yao todavía está intoxicado por el impacto provocado por este poderoso puño divino que destruye el mundo, y no puede olvidarlo por mucho tiempo. El señor demonio murió instantáneamente. En esta batalla, Yao finalmente resolvió todas las crisis frente a él. En el pantano de Wang Quan, probablemente ya no exista un reino de reencarnación como el señor demonio. El demonio serpiente superviviente puede ser el mayor ganador de la vida. En ese momento, ya había anticipado la desaparición del señor demonio y rápidamente usó su aura única. Después de absorber la energía demoníaca restante después de que mataron al señor demonio, su cuerpo mejoró mucho más rápido que antes. En sólo unos segundos, la fuerza del demonio serpiente alcanzó su punto máximo y existía la posibilidad de un gran avance en cualquier momento. Gracias por su ayuda. El demonio serpiente se acercó y se arrodilló. No está mal, incluso puedes entrenar tus piernas tan rápido. De ahora en adelante, este pantano del inframundo será sólo tuyo. Sin embargo, recuerda una cosa. No hagas el mal y concéntrate en practicar. El demonio serpiente ahora estaba sorprendido y feliz. Yiao se encargó fácilmente de todos los monstruos poderosos del pantano de Wan Kwan. Ha eliminado los obstáculos para que pueda practicar, incluso si nacerán demonios más poderosos 10.000 años después. Pero frente al demonio serpiente, era como un trozo de hierba. Cuando el demonio serpiente quiso decir algo más, las palabras de Yiao lo decepcionaron mucho. El destino entre tú y yo ha terminado, demonio serpiente. Encuentra un lugar para practicar con concentración. Nadie se atreverá a molestarte durante al menos 100 años. Después de que Yiao dijo estas palabras, el demonio serpiente quedó extremadamente sorprendido. Su pensamiento habitual le decía que Yiao naturalmente abandonaría el pantano de Wan Kwan después de obtener la flor de la otra orilla. ¿Tal vez lo llevaría por todo el mundo? Señor, por favor lléveme lejos de aquí. Quiero viajar con usted para practicar. Las palabras del demonio serpiente fueron muy sinceras. Yiao lo sabía y estaba completamente convencido. Todo lo que hizo bajo ese fuerte poder, lo hizo de buena gana y sin arrepentimientos. Pero Yiao sonrió con calma y no dijo más. Recuerda estas cuatro palabras, mantén un perfil bajo y espera el momento oportuno. De ahora en adelante, serás el único en el pantano de Wan Kwan. Practica bien. Tal vez algún día en el futuro, tú y yo podamos volver a encontrarnos. Después de que Yiao terminó de hablar, los llevó a los tres a la montaña de los muertos que fue atravesada por su puño. Al mirar la espalda de Yiao en retirada, el demonio serpiente no pudo evitar sentirse triste. Sabía que Yiao se menospreciaba a sí mismo. Originalmente, siempre había querido volverse más fuerte, así que tuvo que confiar en sus despreciables métodos para aprovechar el poder de otros para enriquecer su cuerpo. Sin embargo, después de conocer a Yiao, el demonio serpiente entendió. En esto no existe sólo ese tipo de práctica en el mundo. Señor, nos vemos luego. Yiao no sabía qué tan lejos había caminado. Después de escuchar la voz del demonio serpiente detrás de él, sonrió con orgullo. Originalmente pensé que nos dejarías llevar una bolsa o algo así, así que simplemente lo dejamos ir. La queja de Zou Jixuan hizo que Yiao se sintiera un poco avergonzado, pero tenía algo de sentido. Por supuesto, definitivamente nos volveremos a encontrar por voluntad del destino, no menos de un tiempo, y cuando nos volvamos a encontrar, tal vez sea aún más diferente. Después de que cayeron las palabras, Yiao no pudo evitar acelerar y avanzar. ¿Por qué? Cuando entró por primera vez en la montaña del hombre muerto que fue atravesada por el puño divino, claramente sintió un aliento frío viniendo hacia su rostro. Este tipo de aliento es extremadamente puro. Cuanto más adelante, más fuerte se vuelve la respiración. Todos los presentes no pueden evitar sentirse renovados. El nivel de cultivo de todos parece haber mejorado ligeramente. Y la velocidad de absorción de energía espiritual del cuerpo de Yiao. Por esta razón, la velocidad ha aumentado más del doble. Weissner también caminó alegremente y, con el permiso de Yiao, caminó al frente. Después de todo, aquí no hay monstruos. Solo queda el aliento más puro. Pronto llegaron al final de la montaña del hombre muerto. Para ser precisos, debería ser un trozo de tierra dura de granito. No había nada en el enorme terreno llano, excepto un estanque de flores sin pretensiones en el centro. Hay tres flores rojas creciendo en los rizomas verdes. Se balancean lentamente con el aliento fresco. Están en completo contraste con los mármoles circundantes. Las ráfagas de aliento de estas pequeñas flores emanan, haciendo que las hojas Ao esté seguro, esta es Vianuagua. Chirrido chirrido, esta, es la flor del otro lado. Weissner latía felizmente. Parece que le gusta mucho este lugar. Yiao no ocultó nada, caminó hacia adelante y echó un vistazo a esto aparentemente ordinario, pero lleno de significados ocultos. Parecía haber algo en la pared aquí. Después Yelingir terminó de hablar, todos miraron a su alrededor y vieron ocho caracteres grandes cuidadosamente tallados en la suave montaña de enfrente. Una vez que se abre la oportunidad, es una oportunidad única. Sin embargo, no existe registro de cómo utilizar la flor de la otra orilla. Podría ser. Yiao dio un paso adelante y eliminó a uno de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, la flor de la otra orilla desapareció sin dejar rastro en las manos de Yiao. Ese Miao antes de que Yiao pudiera reaccionar, el aura del puño divino en su Dantian se comprimió al extremo. Y el aura carmesí emitida por la flor de la otra orilla llenó su cuerpo. La expansión extrema hizo que Yiao se sintiera desapegado sin precedentes. Cuando Yiao volvió a sus sentidos, inesperadamente atravesó el décimo nivel del reino de la trascendencia y alcanzó directamente el primer nivel del reino Giangkun. Su fuerza básica también aumentó del poder de cinco millones de dragones al poder de cincuenta millones de dragones. Esto es simplemente cualitativo. Salto. El pequeño Vianuawa es realmente extremadamente poderoso. Incluso el maestro de la espada no pudo evitar suspirar, ya que el simple Vianuawa puede mejorar la fuerza de Yiao a este nivel. Solo se puede decir que tiene talento. Invisible durante diez mil años refinando un genio. Si se calcula de esta manera, el poder máximo actual de Yiao cuando usa el puño divino destructor del mundo debería ser 2100 True Dragon Power. Lo que sorprendió aún más al maestro de la espada fue que a medida que su nivel mejoraba, la energía en el Dantian de Yiao también se multiplicó por diez. También es una excelente ayuda para practicar el puño divino destructor del mundo. Es demasiado rápido, en realidad es demasiado rápido. Con tu entrenamiento, el puño divino destructor del mundo puede mejorar a esa velocidad. Parece que elegía la persona adecuada. El maestro de la espada estaba lleno de emociones. Si su amigo todavía estuviera vivo ahora, definitivamente aceptaría a Yiao como su discípulo. Después de un largo periodo de ajustar su respiración, Yiao se ha adaptado a los cambios en su cuerpo. Las otras dos flores laterales restantes fueron entregadas a Zou Jixuan y Jian Mingyue. Después de que las dos mujeres entraron en contacto con la flor del otro lado, al igual que Yiao, instantáneamente se derritieron en sus cuerpos. Se puede decir que la mejora de Zou Jixuan es la mayor, pasando directamente del décimo nivel de Nirvana al décimo nivel de trascendencia. Capítulo 189 Mi cuerpo, nunca se había sentido tan relajado. Esta sensación es demasiado cómoda para mí. Zou Jixuan se maravilló de que esta pequeña flor de vana realmente tuviera tal poder mágico. Jian Mingyue naturalmente recogió la última flor de vana en este momento. Después de absorberlo, pero hoy la mejora no fue muy grande, pero también entró al tercer nivel de reencarnación. Obviamente. Lo sorprendente es que Yiao puede notar los cambios en Zou Jixuan. Entonces, ha cruzado un gran nivel. Pero, parte del poder todavía lo desperdicia directamente. Y no hay forma de absorberlo. Yiao no puede evitar pensar en esto. Suspiró Xiao Xuaner, has dado un gran salto en este reino y tu cuerpo parece estar más débil ahora. ¿Aún puedes caminar ahora? Si no puedes caminar, ¿qué tal si descansamos bien aquí por un día? Las palabras de Xiao revelaron un poco de cariño. Después de todo, este es el problema de la persona más cercana a él. Entonces debe estar preocupado por eso. Zou Jixuan agitó las manos ante esto, mostrando un ligero ajuste innecesario. Después de un ligero ajuste, todos abandonaron la montaña de los muertos y regresaron a la ciudad de Aotian. El restaurante estaba lleno de gente y todos tenían hambre. Después de todo, habían estado tirados en el pantano de Wang Quan durante tanto tiempo. Esta vez el camarero fue más inteligente que antes. Se gastó mucho dinero. Después de todo, Yao y otros pueden considerarse pasajeros que regresan, y rápidamente se prepararon dos habitaciones para huéspedes de acuerdo con los deseos de Yao. Yao. Esta vez fue un trabajo duro, espera un momento y descansa bien después de la cena. Descansa y camina por la ciudad de Aotian para ver si hay algo que quieras comprar. Después de que Yao terminó de hablar, mostró una mirada extremadamente relajada. Después de todo, él se ha beneficiado mucho y todos han mejorado mucho. En comparación con la mejora de Yao, la mejora de Jian Mingyue fue sin duda muy baja, por lo que estaba un poco frustrada. El pequeño zorro miró a Jian Mingyue impotente y luego miró a Zoujixuan. Las expresiones de las dos personas eran completamente diferentes. Feliz uno está triste la luna brilla, siempre hay oportunidades, comer bien, salir a caminar fuera de la ciudad y descansar. Después de que cayeron las palabras de Yao, Jian Mingyue también mostró una mirada de alegría por esto. Sí, siempre hay oportunidades. Además, el propio Yao es más talentoso que ella y parece que ha mejorado mucho. No hay nada inaceptable. La comida en medio de la comida fue bastante cómoda. Sin mencionar los ingredientes frescos, mis labios y dientes todavía estaban fragantes después de comer. Después de la comida, Zoujixuan incluso quería aprender algunos trucos del chef del restaurante mientras ella no tenía nada que hacer. Pero Yao lo detuvo a tiempo. Después de la cena, naturalmente querían caminar fuera de la ciudad de Aotian. Vea si hay cosas novedosas que puedan conseguir. En un mundo tan antiguo, muchas cosas son para ellos. Todas eran extremadamente frescas. Son, Jian Mingyue Pup de Matelof increasing el strength behinderming and indulged in tese nobelgages. After this trip, Yao didn't buy any clotes. But there were many bought a lot of ancient clotes, which have a sense of modern women shopping for gods. The clotes on my body have also been replaced by the clotes y just bought. They look luxurious and luxurious, and wherever they go, they are surrounded by people. After all, the trade the girl was graceful and luxurious, with the potential of a gods descending to earth. There were a few young people who wanted to come forward to the hacer. However, they were ye llegada by visioner, who has carried her to the point of pain. Yao, if you have nothing to do, please help us get some clotes. There are a lot of things and the three of us may not be able to carry them. After Zoujixuan said this, Yao sigue del Plesley. If you not understood, we excited that the world le are the snaked demon to carry the bag. After walking alone, he also got some small pastries. Yao didn't carry. The three girls as long as a wasabi, by visioner following silently throughout the whole process. After crossing the bridge in front, we will go back to the inn. Yabe ask the waiter to book a room. You can also take a comfortable bat and have a good rest. After Yao finished spanking, a delicate voice came from the corner of the bridge just after I got off the bridge, which made Yao quite a worry. It's really powerful, first level of Cancun realm. Although the voice was small, he also made that the person who called Zoujixuan cultivation must be a powerful person. Looking for the voice, he turned out to be an altman facing the wall of the bridge, which is near inter all the time. Moreover, he smoked from time to time, he muttered some words that were incomprensible. Altman, what do you say to the wall? No one has ever, after he also said this words, afraid that his hand and patted the altman on the shoulder. He once told that the altman turned his head, his head disabled and his face covered with it, not to mention that his eyes were blind. At this time, he often figured out that he had been relying on the different brides of passers by to sense everything around him. He was in a way, and had a same time to account some of the money from his waste and put it in the altman's hand. He can't be regarded as a frequent visitor to the world. He had traveled over the country and he had never seen any strange things in all these years. But he wanted to truly the strangest pain and have ever seen. After the altman finished speaking, he had that weird lauga gain. If he hadn't seen his realm better. Saying this, he had probably told us a big liar. But what's different now is that this altman has bought it and say that in bling, but my words are so accurate. Eres un prodigio incomparable de las artes marciales, pero sabes que, quedarte por mucho tiempo significa que no puedes mejorar? Al escuchar lo que dijo el anciano, Ieao naturalmente entendió lo que quería decir. No, el viejo está muy por detrás de mí en comparación con ti. Solo conozco los conceptos básicos de la práctica espiritual. Primero debes usar este dinero esparcido y cuidarte. No vivas una vida solitaria debajo de este puente. Ieao le dio el dinero y se dio la vuelta para irse, pero nunca pensó que el anciano agarró a Ieao del brazo y le impidió irse. ¿Estás dispuesto a quedarte en este lugar? Pronto dejarás este reino. Entre los tres mil reinos, al que debes ir ahora es al reino de las hadas, que ocupa el puesto 500. Este anciano tiene bastante conocimiento. En este momento, Ieao lo miró y no pudo evitar suspirar. Dado que sabe tanto, ¿por qué se encuentra ahora en una situación tan mala? No hace la misma diferencia si vas a ese lugar o no. ¿Qué tiene de especial este anciano? ¿Crees que el dinero que te di es muy poco? ¿Entonces no lo dijiste a propósito? Ieao sacó algo más de dinero y lo puso en la mano del anciano. En ese momento, agarré el dinero con fuerza y lo puse en su bolsillo. Aunque el dinero decía que lo haría rico, pero en el futuro las comidas sencillas para el resto de mi vida son suficientes y jeje, creo que no habría venido a este lugar si no hubiera sido el famoso Vianuawa en el reino Aotian, no mencionemos el pasado, oye, joven, noticias confiables. ¿Está apareciendo un espíritu maligno en el reino de las hadas? Capítulo 190 Es obvio que Jianmin Yue está más interesado. Aunque el reino de las hadas ocupa el puesto 500, en realidad es más o menos lo mismo, solo un poco más fuerte que el reino Aotian. Hay tres reinos principales de la inmortalidad. Entonces cuando lleguemos aquí, quizás tengamos algunas aventuras, jaja, tengo muchas ganas de que llegue. Ahora que entendemos la situación, vámonos rápidamente. No creo que los espíritus malignos presten atención a un reino de basura así. ¿Es posible que tengan alguna conspiración? Las palabras de Jianmin Yue indican claramente que no puede esperar para irse de aquí. No hay forma de mejorar en el reino Aotian. Si sigues adelante, es posible que encuentres algo más. En este momento, Zhou Jixuan también suspiró. Si pudiera dejar atrás al demonio serpiente. Quizás pueda seguirlos y abandonar este lugar en este momento. Realmente lo lamento. Todavía no puedo olvidarlo. Si esa pequeña serpiente pudiera venir con nosotros, habría una bolsa para llevar. Eso es perfecto. Olvídalo, vámonos rápido. Empacaremos nuestras cosas más tarde y viajaremos juntos. La familia de la niña siempre ha sido desordenada al empacar las cosas. Esperaron casi dos horas antes de empacar toda la ropa. Al abandonar el reino Aotian, Yueao no se lo perdió en absoluto. Después de todo, no podía usar el aliento del puño divino para mejorar. Por supuesto que no es tan rápido. Cuando llegaron por primera vez al reino de las hadas, todos se sintieron inmediatamente atraídos por el canto de los pájaros y la fragancia de las flores. Especialmente Zhou Jixuan y Baishiner, quienes amaban mucho las flores y plantas. Sí, el aura de este reino de las hadas es tan exuberante. De hecho, es el reino número 500, mucho más fuerte que el reino Aotiano. Exclamó Jian Mingyue, pero aunque estaba asombrada, no estaba particularmente sorprendida. La energía espiritual en el reino prehistórico era mucho mayor que aquí. Cuando Jian Mingyue se sorprendió, Yueao no pudo evitar maldecir sus cejas. De hecho, para él, debe ser necesitamos comprender cuidadosamente por qué aparecen espíritus malignos en el reino de las hadas. En aquel entonces, el gran reino desolado fue casi directamente aniquilado por el reino demonio celestial número 1. Después de pensar en esto, Yueao todavía estaba lleno de emociones, sus emociones todavía están ahí hoy. Es difícil calmarse. ¡Ja ja, es realmente lindo estar aquí! Tengo muchas ganas de conocer algo más en el futuro. Era obvio que Zoujixuan estaba muy satisfecho con el ambiente aquí, y algunas mariposas aterrizaron silenciosamente sobre sus hombros mientras hablaba. Sin embargo, el aura pacífica se rompió por completo en el siguiente segundo. Hubo una fluctuación de aura obvia en el área a decenas de millas de distancia del frente izquierdo de Yueao. Yueao naturalmente llevó a todos a llegar rápidamente al lugar donde el aura fluctuaba. Ya había desolación. Docenas de hombres fuertes con mazas miran a una mujer débil con un tobillo lesionado. Planean aprovecharse de ella y atacarla directamente. Ustedes, Wazenba Yei, están a punto de morir, ¿por qué siguen fingiendo así? Mira lo flexibles que son nuestras driadas, ¿no son muy cómodas? Uno de los hombres fuertes y diligentes arrojó la maza después de decir estas palabras y al mismo tiempo estalló en un rugido arrogante. Era obvio que Jianmin Yue no quería tomar ninguna acción ahora, para una persona de tan bajo nivel criaturas. Realmente no se le ocurría ninguna manera de matarlos. Podría destruirlos por completo con solo un movimiento de su dedo. Y Yao, estos tipos están todos en el primer y segundo nivel del reino de la inmortalidad, solo esa mujer débil, acaba de alcanzar el primer nivel del reino nirvana. El significado de Jianmin Yue es muy claro. Si quieres subir, te miraré desde un lado. Simplemente sigue adelante y hazlo. 2. No tienes que preocuparte por otras cosas. Pero Yao no lo cree así. Después de todo, aún no se ha llegado al nodo más crítico. Esperar un poco puede tener mejores resultados. Aunque esta mujer es débil, también es diputada. Parecía erguido. No inclinó la cabeza como estos tipos extremadamente feroces frente a él solo porque era débil. Somos del mismo clan, pero nunca pensé que le darías la espalda al clan y te involucrarías con esas cosas malvadas. Y lo que puedan traerte, todos somos vegetación y eventualmente seremos destruidos. Aunque las palabras de la mujer fueron bastante débiles, fueron extremadamente razonables. Pero el hombre fuerte no se conmovió en absoluto. Era como si las palabras que dijo la niña no le sirvieran de nada. ¿Estás bromeando? ¿Obtener el poder supremo, no es este el objetivo final de todo cultivador? Si no tomamos atajos, es posible que tengamos que esperar el día en que nos marchitemos y muramos por completo, y luego nos arrepintamos. Después de que el hombre fuerte terminó de hablar, agitó su arma y estuvo a punto de golpear a la mujer. Zou Yixuan realmente no pudo soportarlo más, pero y justo cuando estaba a punto de actuar. El tipo volvió a guardar el arma y caminó hacia delante a la mujer, ella la recogió como si fuera una gallina. ¿Todavía no vas a sacarlo? Te perdonaré la vida, de lo contrario no me culpes por arrastrarte para alimentarte. Tu valleguasen es el mejor complemento para Black Mountain Stone City. Esta mujer resultó herida y tenía dificultades para moverse. No podía alimentarla. ¿Por qué estaba luchando? Había una expresión de melancolía escrita en sus mejillas. Chicos, tráiganme la cuerda, átenla y llévenla para interrogarla. Tengo una manera de hacer que revele su secreto. Antes de que Zou Yixuan pudiera terminar las palabras, se dio la vuelta, solo para descubrir que sus hermanos menores habían caído al suelo sin vida. ¿Cómo puede ser? El hombre fuerte arrojó a un lado a la mujer que tenía en la mano. Se apresuró a comprobar los signos vitales de estos niños y ver dónde estaban heridos. ¿Qué clase de héroe te convierte en intimidar a una mujer débil? Si yo fuera tú, me avergonzaría mucho. Después de escuchar la voz del protagonista masculino, el hombre fuerte giró la cabeza, pero no había nadie allí. Cuando volvió en sí, descubrió que la mujer también había desaparecido. Grandes gotas de sudor no solo corrían por su frente. ¿Qué clase de héroe se esconde? Si tenemos la habilidad, podemos luchar con espadas y pistolas reales. Tan pronto como el hombre fuerte terminó de hablar, Ieab apareció en un lugar a menos de 10 metros de él. Está bien, entonces peleemos. ¿Qué tipo de habilidad real cuenta intimidar a una mujer débil? Si no funciona, practiquemos nuestras habilidades y veamos quién es mejor. Capítulo 191 Cuando el hombre fuerte escuchó lo que dijo Ieao, naturalmente giró la cabeza y miró a Ieao con una mirada diferente. Incluso el anciano del bosque de Riyad nunca me ha gritado así. ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Vas a tener una confrontación frontal conmigo? No hay problema, me quedaré contigo hasta el final y te dejaré experimentar mi poder. Ieao, un hombre que sobreestima sus habilidades, ha hecho demasiadas cosas, pero esta es la primera vez que se encuentra con un Ieao tan arrogante. El hombre fuerte agitó la maza en su mano y corrió hacia Ieao. Ir. ¿Ieao tratará con estas personas desvergonzadas con las mismas tácticas de mente abierta que antes? No, esta vez tiene un poco más de control y acaba de liberar cien veces el poder del puño divino destructor del mundo. Tómalo. De hecho, Ieao hizo esto deliberadamente para que un hombre fuerte practicara sus manos. Después de todo, cada vez que usa el puño divino de esta manera, es un superpoder que puede destruir el mundo. Si puede controlar bien el poder al usar el puño divino, ¿qué pasará después? Tiene diferente potencia de salida para diferentes personas. Para Ieao, esto en realidad puede considerarse como un cultivo real. Por otro lado, las venas de este hombre fuerte han sido cortadas hace mucho tiempo y sus armas se han convertido en polvo. Se arrodilló el suelo, los siete orificios están sangrando. Esto, tal vez el más fuerte que he visto en mi vida, antes de que pudiera decirle algo al chico, su cuerpo explotó y quedó completamente destruido. A excepción de Jian Mingyue, otros pensaron que se trataba de operaciones de rutina de Ieao, pero él vio el camino real. La mejora de Ieao aún superó sus expectativas, especialmente en términos de fuerza. ¿Jian Mingyue ya no se atrevió a pensar en eso? Si Ieao sigue este método. Si practicas, definitivamente tendrás un futuro brillante después de eso. Ieao miró los restos explotados del hombre fuerte y suspiró. ¿No fue demasiado duro ahora? Tal vez debería tomárselo con calma y debería dejarlo con vida pase lo que pase. Ah, ¿no sería mejor escuchar lo que dijo primero y luego matarlo? Zou Yixuan y el ninja habían sacado a la mujer juntos, le quitaron la bolsa de agua de la cintura y la obligaron a beber un poco de agua. Aunque la niña se despertó, todavía parecía muy asustada cuando miró a Ieao y a los demás. Además, ella inmediatamente se levantó y planeó escapar de este lugar. Chica, espera un minuto. Antes de que Ieao pudiera terminar sus palabras, la niña cayó al suelo nuevamente debido a la herida en sus pies. Ieao sacudió la cabeza con impotencia. No tengas miedo, no somos malas personas, estábamos de paso y no podíamos soportar ver que te intimidaran, así que le pedí ayuda a mi hermano Ieao Ieao no es estúpido, sabe que las palabras de Zou Yixuan también están inculcando a esta chica desde un lado. ¿Algunas novedades especiales? Los grandes ojos de la niña miraron al sonriente Zou Yixuan. Por alguna razón, la vigilancia en su corazón se relajó un poco. Ya que no hay disputa sobre este asunto, vamos por caminos separados. Solo puedo traerte mala suerte, después de que la niña terminó de hablar, bajó la cabeza y mostró una mirada muy seria. Ieao, naturalmente, sabía lo que estaba pensando. La inteligencia emocional de Zou Yixuan es extremadamente alta. Sabía que no era conveniente que Ieao dijera nada en este momento. Luego, él y Yelim ayudaron a la niña a levantarse, mientras el hijo de Yelim se agachaba y tocaba su manita. El extraño calor en el tobillo de la niña hizo que la niña olvidara el dolor y la tristeza por un momento. Está bien, no debería ser tan incómodo ahora, al menos puedes actuar normalmente con nosotros. La niña nunca pensó que Yelinger fuera tan poderosa y pudiera curar la herida en su tobillo. Su rostro se volvió particularmente sorprendido por esto. Ahora la niña concluyó que definitivamente no eran malas personas, pero permaneció en silencio. Silencioso gracias, pero si no tienes miedo de esas cosas, ven conmigo. He perdido el rumbo. Esta tarde, esta noche, debo acelerar y regresar al valle de Wassen para traer la noticia, ¿noticias? Ieao realmente quiere saber cuáles son las noticias de esta chica, pero la situación actual aún no le permite decir algo. La niña avanzó rápidamente según su memoria, seguida por todos, pero después de girar en un gran círculo, descubrió que había regresado al punto de partida nuevamente. No debería ser así, ¿por qué volvió después de haber estado dando vueltas por un tiempo? Ya recordaba claramente estos lugares. ¿Por qué es así? Sí. Obviamente, la niña entró en pánico, pero Ieao y Jian Mingyue ya lo habían visto todo. Este lugar ya había sido utilizado por algunas personas malvadas. La razón por la que la niña no podía salir con ellos fue por esto. Atrapado por la formación. Es extremadamente sencillo romper la formación. Todo lo que necesitas es Ieao para actuar y destruir este lugar. Pero cuando vienes aquí por primera vez, si haces algo diferente a la gente común, definitivamente serás atacado por un grupo de personas. Sí. Ieao no quería hacer nada hasta que descubriera la situación. Pero Jian Mingyue también parecía como si los estuviera ignorando. Era como si estuviera deambulando por aquí y viera hermosas flores y plantas, y de hecho las recogió y las hizo una trenza. Guirnalda. Si no hemos salido esta noche, descansemos en casa, después de todo. Antes de que Ieao terminara de hablar, la niña volvió la cabeza y Ieao vio confusión, dolor y dolor en sus ojos. Ansiedad. Parece, la presión sobre esta chica también es extremadamente seria. Lo siento, no quiero quedarme más en este lugar. Cuanto más esperemos, la luna púrpura será un problema para nosotros. Este es un hecho innegable. Las palabras de la chica fueron bastante discretas, pero él expresó el lado más doloroso de su corazón. Pero mientras hablaban, el sol ya se había puesto lentamente sin darse cuenta, y el cielo se estaba oscureciendo y no podía irse aunque quisiera. Es posible que esta señora no se haya dado cuenta del todo de que esto puede ser una trampa de conspiración tendida por algunas personas. Ieao no pudo evitar suspirar, parece que habrá otra batalla feroz esta noche. Tian Mingyue ya había usado su aliento para dividir las ramas laterales. Lo cortó en leña y le prendió fuego. Y Lingyere y Zhou Jixuan sacaron la comida seca traída del reino Aotian y todos la compartieron. Al mismo tiempo, Zhou Jixuan también sacó generosamente algo de ropa para que la niña se la probara. Después de todo, la ropa que llevaba ya estaba sucia por la pelea anterior y había rastros de sangre en algunos lugares. Estaba ansiosa en este momento, pero ahora se sentía relajada al respecto. Tal vez fue porque vio esto. Después de usar la ropa, mi expresión cambió drásticamente. ¿Qué tipo de ropa es esta? ¿Por qué es tan suave cuando se usa en el cuerpo? Nunca hemos usado algo tan bueno. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Capítulo 192 Zhou Jixuan no pudo evitar reírse después de escuchar esto. ¿Será que ni siquiera hay seda y saten en este mundo? Trajimos esto de otro lugar. Por supuesto que no es una especialidad aquí, pero debería sentirse bien cuando se usa, ¿verdad? Zhou Jixuan acaba de decir estas palabras a la ligera. En este momento, Jian Mingyue parecía haber visto algo. De repente giró la cabeza y miró fijamente la jungla en la oscuridad, en silencio. Yiao también sintió ese tipo de flujo de respiración que todos los presentes sintieron a excepción de Bajiner, que parecía preparado, todos estaban muy tranquilos. Como esta chica aún no ha llegado al reino, no había forma de darse cuenta. En cambio, siguió probando la ropa que Zhou Jixuan le dio. Chica, ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿puedes decirnos tu nombre? Yiao acababa de decir estas palabras y, al mismo tiempo, el aura del puño divino se reunió en sus manos. ¿Por qué esos tipos escondidos en la oscuridad de la jungla ya estaban atacando aquí a una velocidad muy rápida? ¿Qué pasará después? ¿Lo que sucede es bastante impredecible? Solo llámame Waer, aún no he llegado al décimo nivel del Nirvana, entonces, el dueño del valle del dios de las flores no me dio un nombre, así que todos me llamaron Waer, después de que Yiao escuchó esto, asintió con más seriedad. Al mismo tiempo, miró hacia allí y saltaría en cualquier momento. Silueta y está bien, Waer, prepárate con nosotros ahora, alguien ya nos está mirando en la jungla. Yiao acaba de terminar sus palabras y se dio la vuelta, mirando por encima del hombro hacia la oscuridad en la distancia con horror. Saltaron docenas de hombres grandes con armas desordenadas. El número de personas parecía seguir aumentando. Después de un tiempo, varios de ellos estaban completamente rodeados. El suelo estaba rodeado. Sin embargo, las personas que lo rodeaban no parecían tener ninguna intención de disminuir en absoluto. Cada vez salía más gente de la jungla. Todos parecían bastante dignos de confianza. Además, Yiao podría sintió el aura única de los monstruos en sus cuerpos. Solo entonces Yiao notó que la mayoría de ellos, eran solo monstruos transformados por estas flores y plantas. Estos tipos tenían abundante energía espiritual, por lo que podían transformarse en forma humana. Sin embargo, el que Yiao mató esta mañana podría ser el mejor entre ellos. Sentí el aura del general número uno en el bosque demoníaco, pero no había nadie más, ¿lo mataste? Un hombre que era bastante delgado pero que parecía particularmente delicado se acercó y señaló a Yiao con la espada larga en la mano. Su mirada extremadamente siniestra hizo que Yiao se sintiera extremadamente disgustado con solo mirarlo. Yiao lo miró. Mirando al chico frente a él, pero hay muchas dudas en su corazón. El poder que exuda ahora no es el aura que pueden tener esos demonios arboreos y similares. El aura mezclada en él es extremadamente siniestra, y Yiao también puede hacerlo. Por lo tanto, cuando sienta el flujo de esta aura, le ejercerá presión. Pero para Yiao, no sirve de nada, y Wair ya se siente demasiado incómodo. No es difícil juzgar por su expresión, este tipo de aura ejerce más presión sobre él. Además, originalmente son del mismo tipo. La gente del valle de Wassen en realidad está aquí. Debes ser tú quien me mató y no dijiste nada. Chicos, ni siquiera me dejen con vida. Estos monstruos no pudieron evitar correr agitando las diversas armas en sus manos. En opinión de Yiao, esto es simplemente sobreestimar las capacidades de uno. Jian Mingyue a un lado resopló con frialdad y se dio la vuelta. Esto no les importaba en absoluto. Solo Baisiner mostró una mirada fanática y rugió fuerte. Yiao sabía que quería mostrar su fuerza nuevamente y educar bien a estos muchachos. No te preocupes, pequeño zorro. Si luchamos de frente, habrá una pequeña brecha entre tú y ellos. Ahora escucha mis órdenes y haz lo que te diga. Yiao no pudo evitar reírse después de decir esto, y al mismo tiempo agitó el puño y corrió hacia adelante. Esta vez, se propuso la meta de suprimir el aura de desprecio por el poder divino 500.000 veces. Y. Él puede reprimirlos. Los matarán, pero no expondrán más energía ni fluirán para molestar a las hadas a su lado. La batalla actual no ejerce ninguna presión sobre Yiao. Puede vencer a estos tipos con los ojos cerrados. Aplastar. Estos monstruos, al principio, pensaron que Yiao y otros podrían haber escapado de la red. De todos modos, eran débiles y simplemente podían ser intimidados, pero después de la colisión real, descubrieron que eran los más débiles. Entonces el líder ahora se está retirando rápidamente, queriendo oírse de aquí en este momento. Pero, ¿Y Yiao lo dejará correr tan rápido? Él se inclina hacia atrás y lo agarra, mirándolo con una mirada muy especial. Y cuando el pequeño jefe volvió en sí y miró a su alrededor, descubrió que sus hermanos habían caído al suelo. Todos estaban sin vida. Esto es demasiado exagerado. ¿Cuándo apareció algo tan desafiante para el cielo en el mundo de las hadas? ¿Existir? Me parece que esta formación no fue realizada por ti, ¿verdad? Parece que hay alguien más detrás de esto. Yiao fue directo al tema, lo que no ejerció mucha presión sobre este tipo. Es solo que cuando escuchó que Yiao era malo, no pudo evitar sentir mucho dolor por eso. Originalmente, quería usar algunas dulces palabras prevaricación, pero después de sentir el aliento del puño divino. Lo presionó y toda la persona le tuvo miedo en el futuro. Esto no es una broma. Te daré la última oportunidad de decir la verdad. Si todavía te atreves a hablar dulcemente delante de mí, no me culpes por ser despiadado. Ante este tipo de supresión de fuerza unilateral, incluso si quiere decir más, me temo que le resultará difícil decirlo. ¿Qué? ¿Podría ser eso ante este tipo de supresión de fuerza unilateral? La confusión frente a mí se acabó, jaja, no es necesario. Mientras Yiao decía esto, su expresión se volvió más seria. Mientras haga un poco de esfuerzo, podría hacerlo. Podría obligarlo a morir por completo, por lo que acumuló un aura de puño divino. Sin la supresión del poder, también se relajó. Se arrodilló en el suelo y escupió sangre negra. Levantó la cabeza y miró a Yiao con grandes ganas. No hay nada más que decir, ya has dicho todo lo que hay que decir. El hombre que mataste antes era el guerrero número uno en el bosque de las dríadas, y yo era solo su peón. ¿Asumir un riesgo tan grande para ofender al bosque de demonios? Ya veo, ya has tenido suficiente. Obviamente, este líder no conoce los orígenes de Yiao. Entonces, es extremadamente arrogante cuando habla. Está bien no quedarse con este tipo de persona. Capítulo 193 De todos modos, si al final no dices la verdad, mátalo directamente. Yiao simplemente agitó su mano suavemente y el líder se convirtió en polvo y se disipó en el viento. Se puede considerar que Wire ve las cosas frente a ella con mucha claridad. Nunca había pensado que Yiao sería una persona tan poderosa. Jack Forest siempre ha sido famoso por sus tácticas grupales. Casi ninguno de los objetivos a los que apuntaban tenía una buena vida. No prueba esto, lo serio que es el asunto. Después de que Wire se dio cuenta de que esta era una oportunidad, corrió hacia adelante y se arrodilló directamente frente a Yiao. Eres realmente extraordinario. Además, eres tan poderoso. Por lo tanto, te pido que me saques de este lugar y regresemos juntos al Valle del Dios de las Flores. Para entonces, entenderás todo aquí claramente. Los ojos piadosos de Wire ya han mostrado su determinación. Yiao y otros deben ser invitados al Valle del Dios de las Flores para que sus propios problemas puedan resolverse. Dígame la ubicación directamente y no se demore demasiado, de lo contrario algunas cosas serán difíciles de manejar. Después de que las palabras de Yiao llegaron a este punto, su expresión se volvió bastante seria. Wire le dio parte del aliento a tu Yiao. Después de que Yiao conoció la ubicación específica del Valle de Wassen, dio a todos. En un abrir y cerrar de ojos, se dirigió a las afueras del Valle del Dios de las Flores. Yiao abrió los ojos y sintió particular curiosidad. No debería ser razonable. Lógicamente hablando, siguió la ubicación proporcionada por Wire. Ahora deberían haber aparecido en el Valle del Dios de las Flores. Pero nunca esperó que lo atraparan. Teletransportado a la periferia, todavía queda cierta distancia hasta el Valle del Dios de las Flores. La posición a la que fuimos teletransportados estaba un poco fuera de lugar. Creo que el Valle Wassen debe haber usado alguna formación única para bloquear nuestro poder. Esto es interesante. Me temo que este lugar ha estado asediado durante mucho tiempo, así que, tenemos que estar preparados. Después de que Yiao escuchó esto, Wire volvió la cabeza y miró no muy lejos, y luego su tono tienes razón, Flower Govalle ya está rodeado por gente de The Jack Forest, y parece, también hay algunas personas de Black Mountain Stone City. Con todo, si queremos entrar, es posible que tengamos que gastar algo de fuerza. Yiao no solo sirvió después de escuchar esto, sino que, en otras palabras, esto no es un problema para ella y no es nada de qué preocuparse. Wire abre el camino, tengo muchas ganas de ver estas cosas malolientes. ¿Qué tipo de habilidades pueden tener un pescado y un camarón podridos? Al escuchar este tono despectivo, el corazón de Wire se sintió frío. No sabía cómo describir este sentimiento. Ya sabes, The Jack Forest y Black Mountain Stone City ya se consideran hadas. Las dos facciones más grandes del reino. Ahora se unen, para lidiar juntos con el Valle de Wassen, esto se puede imaginar. Cuando Wire volvió a sus sentidos, Yiao y otros ya habían avanzado cierta distancia. No mucho después, dos hombres con armadura negra y expresiones solemnes aparecieron al frente. Después de ver a Yiao y otros, se apresuraron hacia adelante sin explicación y quisieron pelear con ellos. Para ellos, Yiao, naturalmente, no los dejaría ir. Flujo artesiano. Incluso si pudieran salir con todo su cuerpo y alma, estos dos tipos ya estaban hechos polvo. Los soldados que rodeaban el Valle de Wassen fueron derrotados uno por uno bajo la carrera y matanza de Yiao. Sin ninguna presión, llegué a la entrada de Fluergo Valle y vi que la puerta en la muralla de la ciudad había estado sellada durante mucho tiempo. En ese momento, Wire corrió hacia adelante, sacó un cristal rosa de su cintura y lo puso directamente en la pared entre los pequeños surcos. Entra rápido, esta puerta solo permanecerá abierta durante unos segundos como máximo. Todos ingresaron, se puede decir que han entrado en un mundo completamente nuevo. Hay abundante energía espiritual aquí, e incluso Jian Mingyue, que siempre había sido tan frío como el hielo, asintió en este momento, mostrando una mirada muy satisfecha. No debería ser así. Tienen tanta energía espiritual, pero ¿por qué sus niveles de cultivo son tan bajos? No están al mismo nivel que los muchachos de afuera. Si esta pelea comienza por esta razón, será unilateral. El suspiro de Jian Mingyue hizo que Yiao frunciera el ceño. Los problemas involucrados eran más desconocidos y problemáticos de lo que estaba pensando ahora. Pero al segundo siguiente, la gente en el Valle del Dios de las Flores. Todos los soldados se reunieron a su alrededor y querían pelear con él. Pero después de ver las flores, todos se detuvieron por completo debido a esto. En tan solo unos días, el Valle de Wassen fue destruido. Vamos, si este es el caso, entonces la destrucción del Valle de Wassen también es cuestión de tiempo. Después de que Wire habló sobre esto, su expresión se volvió muy incómoda. Shuel pensó en muchas cosas que no deberían suceder, y su corazón se preocupó aún más. En ese momento, una chica que se parecía a Wire se adelantó y la abrazó suavemente. Hermana, no estés triste. ¿No es esta la primera vez que el Valle de Wassen se enfrenta a un desastre antetipo? Los libros antiguos registran que nos hemos encontrado con siete desastres en total. Si este octavo desastre se supera con éxito, naturalmente será el estado del Dzogchen. La niña se secó las lágrimas de la mejilla de Wire y su expresión fue un poco aliviada. Luego, Wire le presentó a la niña y a Oya otros. Esta es mi hermana Duer, él es responsable de toda la logística interna del Valle de Wassen. ¿Por qué no vienes con nosotros a conocer al dueño del Valle de Wassen? Ava sintió después de escuchar esto. Bajo el liderazgo de Wire y Duer, cruzaron la mayor parte del Valle del Dios de las Flores y llegaron al salón principal. Después de que Jian Mingyue vio el salón principal, no pudo evitar sonreír aliviada. Tal como ella está pensando ahora, este es el lugar de nacimiento de la energía espiritual. Parece dar a la gente la ilusión de estar en un reino prehistórico. Solo veo al anciano de rostro amable sobre el salón principal y al anciano ciego debajo del puente de la ciudad de Aotian. Yao Wen quería hablar, pero el anciano dio un paso adelante y se inclinó respetuosamente ante Yao. El destino es tan maravilloso que al principio pensé que no vendrías aquí. Sin embargo, nunca esperé que, después de todo, pareciera que habías dejado de lado tu noble figura y viajaste miles de millas para venir aquí y salvarnos del fuego y el agua. Eso es todo, y Yao también se dio cuenta de repente de que los clones del anciano acababan de ser enviados a varios reinos. El propósito de buscar personas poderosas es salvar el reino de las hadas. Ahora, ya que nos conocemos, hablemos abiertamente sobre cómo planeas dejarme ayudarte. Todo esto debe estar dentro de mis posibilidades, pero no tomaré medidas si excede algo. Después de que Yao dijo esto, el dueño del Valle del Dios de las Flores mostró una mirada extremadamente seria. Este asunto tiene algo que ver conmigo. Capítulo 194 Por supuesto que fue una invasión de espíritus malignos, y lo que es más importante, este espíritu maligno fue convocado por mí mismo. Después de que el anciano dijo esto, todos los guerreros en el Valle del Dios de las Flores no pudieron evitar mostrar expresiones extremadamente asustadas. Nunca pensaron que su amado maestro del Valle del Dios de las Flores en realidad estaría relacionado con el demonio malvado. Después de que Yao escuchó esto, no pudo evitar fruncir el ceño. Nunca pensó que este asunto llegaría a tal punto. Tian Mingyue a un lado resopló con frialdad, diciendo que esto era muy normal. No te lo digo, si no hubiera tanta energía espiritual, ¿cómo podrían venir aquí esos espíritus malignos? Para decirlo sin rodeos, su propósito es muy simple. ¿No es sólo por el aura del Valle de Huasen? ¿Cómo puede Tian Mingyue seguir preocupándose por ellos ahora? Ella sigue absorbiendo esta energía espiritual. Al mismo tiempo, ella rápidamente hace que su cuerpo mejore y él activó completamente su respiración. El anciano volvió la cabeza y miró a Tian, y Mingyue no pudo evitar iluminarse. Dirigimos imposible, Valle y Master y los demás deben estar diciendo tonterías. Y simplemente no creemos que harías tal cosa. Además, Flobergó Valle y puede considerarse como nuestro último hogar. ¿Cómo pudiste destruir este lugar por esto? El general número uno del Valle de Huasen, Luotian, se acercó al dueño del valle y mostró una mirada muy enojada. Al ver que estaba tan enojado, los otros generales del Valle de Huasen también dieron un paso adelante para persuadir a Luotian. No. Es necesario ir a la guerra por un asunto así. Todos somos nuestra propia gente, entonces, ¿cómo podemos lastimarnos unos a otros? Ieao y otros aprovecharon la oportunidad para retroceder unos pasos. Ahora todos estos asuntos son completamente asuntos internos de ellos. Sí, si lo hiciera en este momento. Si él interviniera, no sería algo muy bueno. Pero el anciano no dijo nada para consolar a Luotian y a los demás. Se giró para mirar a Ieao y no pudo evitar sonreír aliviado. Esto, tenemos que empezar a hablar de ello desde el principio. En ese momento, en el Reino de las Hadas, nuestro Valle del Dios de las Flores era el más débil. Para cambiar esta situación, intenté todos los medios para encontrar el área con la energía espiritual más abundante. Después de viajar por todos los reinos de las Hadas, finalmente encontré este tesoro de Feng Shui. Después de que el anciano terminó de hablar, se dio la vuelta y regresó rápidamente, seguido por todos. Cuando llegó al final del pasillo, un enorme manantial, el anciano se detuvo y señaló el manantial, extremadamente emocionado. Penetraré el agujero del manantial hasta la espalda. La energía espiritual brotó. En otras palabras, ahora estamos en el manantial del Reino de las Hadas, que es la esencia del mundo entero. Ieao no pudo evitar darse cuenta de repente después de escuchar esto. Nunca pensó que la fuente de energía espiritual fue desenterrada a espaldas del anciano. No es de extrañar que el mal pueda invadir el mundo por esto. Zoujixuan parecía extremadamente confundido, pero eso no es importante. Inmediatamente después, el anciano estaba extremadamente decepcionado y ni siquiera sabía qué decir. Mirando a Ieao, no pudo evitar parecer angustiado. Todo lo que les digo ahora es lo más cierto. Es precisamente porque la apertura de este manantial atrajo la llegada del espíritu maligno, por eso las cosas resultaron así. Después de que el anciano terminó de hablar, se volvió para mirar a Ieao. Sin embargo, nosotros, en el Reino de las Hadas, podemos considerarnos esperanzados, porque hemos introducido al verdadero salvador. Las palabras del anciano hicieron que todos los presentes no pudieran evitar concentrarse en Ieao. No me mires así, pero si puedo resolver las cosas fácilmente, ¿todavía necesito que hables de ellas? Las palabras de Ieao fueron un poco rígidas, lo que en realidad confundió un poco al anciano. Solo quiero saber dónde se esconde ahora este modelo de zapato. Si es conveniente, me gustaría conocerlo primero para ver qué tipo de existencia es. Después de que las palabras de Ieao cayeron, Jian Mingyue de repente giró la cabeza y lo miró con ojos inciertos. ¿Estás bromeando? ¿No es que no conozcan la especie del espíritu maligno? Pero, ¿por qué Ieao dejó esas palabras y desafió solo al espíritu maligno? Esto no es obvio y queremos ir juntos, ¿qué? ¿Quieres aprovechar eso solo? Tal vez después de matar a ese tipo, tal vez podamos conseguir otras cosas. Las palabras de Jian Mingyue ya han confirmado la dirección de lo que sucederá a continuación. Ieao también lo sabe, y no todos quieren dejarse sufrir así. Pero dicho esto, ahora que el puño divino de la cámara secreta está a la cabeza y puede usar su máxima habilidad. Quería ver si este demonio malvado podía sostenerlo. Después de que el anciano vio que todos entendían la situación, usó su aliento para sellar el resorte directamente. Tengo que hacer este tipo de cosas cinco o seis veces al día. Si no puedo controlar la energía espiritual de Quan Yan, brotará muy rápidamente. Después de que el anciano dijo esto, su expresión se perdió debido a esto. El reino de las hadas se verá inundado de energía espiritual debido a esto. En ese momento, cosas locas de todas las dimensiones se precipitarán directamente hacia nosotros y ninguno de nosotros tendrá forma de sobrevivir. Al ver que todos estaban en silencio, el anciano no pensó mucho y simplemente llevó a la gente de regreso al salón principal. Después de regresar al salón principal, el anciano ordenó a sus hombres que prepararan comidas rápidamente para entretener a los invitados. Aunque la comida en la mesa era extremadamente rica, Ieao no tenía intención de comer. Pensando en la existencia de espíritus malignos, frunció el ceño. Jian Mingyue era igual, pero obviamente su apetito era mucho mejor que el de Ieao. Zou Jixuan tomó un trozo de carne y se lo puso. Ieao miró a Ieao con tristeza. No pienses tanto. Hablemos cuando estés lleno. Después de todo, muchas cosas no se pueden resolver tan fácilmente, se lo problemático que es eso, ¿no estamos todos ahí? Jian Mingyue resopló fríamente después de escuchar las palabras de Zou Jixuan, pero comenzó a comer más rápido. Flores y capullos, mirando a Ieao y Zou Jixuan. Sigo adivinando qué tipo de relación tienen ahora. Ieao no dijo mucho. Cogió el trozo de carne y se lo metió en la boca, lo masticó y lo tragó. Luego se levantó y salió. Este valle del dios de las flores todavía está bajo protección bajo un aura especial, por lo que no hay necesidad de temer los ataques de forasteros. Pero Ieao sabía que el campo de fuerza defensivo creado por este tipo de energía espiritual no podría durar mucho. Si el oponente envía tropas para atacar violentamente, no sólo se romperá el campo defensivo, sino que incluso habrá una violenta explosión en esta área. Después de pensar en esto, la expresión de Ieao se volvió activamente incómoda. En este momento, la voz de Duer sonó detrás de Ieao. No te preocupes por estas cosas, nuestras batallas en el Valle de Wassen son muy valientes. Capítulo 195 Ieao naturalmente entendió el significado de las palabras de Duer, que era el foco de su preocupación. El punto clave es cómo deberían ir y venir entre estas dos sectas a continuación. Ahora el Valle de Wassen está muy débil. Sé que cada uno de ustedes es el ser más duro, pero las cosas en las que estamos pensando ahora no son las mismas. Lo que estoy pensando es, ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros a continuación? Esta es la mayor diferencia entre tú y yo, Duer. Duer todavía parecía entender, y no les permitió hablar entre ellos de otras maneras. Había algunas grietas en la barrera fuera del Valle del Dios de las Flores. Los guerreros que cenaban en el salón. Todos salieron corriendo uno tras otro y, al mismo tiempo, sonó una advertencia especial en el Valle del Dios de las Flores. El anciano también salió con expresión solemne, porque sabía que la persona que vino a causar problemas esta vez debía estar aún más loca que las anteriores. Y debe haber venido con la determinación de ganar. Ieao. ¿Cuánto tiempo planeas reprimirte? Déjame decirte esto sin rodeos. Si un personaje despiadazo realmente aparece más tarde, entonces, no me culpes por ser grosero. El significado de Jianmin Yue es muy claro. Él ha decidido sobre este asunto y no permite que otros interfieran. Justo cuando Ieao estaba a punto de decir algo, un objeto bastante grande lleno de olor a pescado cayó frente a ellos. Mirando de cerca, había un gran trozo de madera muerta. Pero entonces algo aún más mágico sucedió frente a ellos. Esta madera muerta en realidad creció rápidamente de una manera que era visible a simple vista. Flores. Los guerreros del Valle Divino también mostraron una mirada muy aterradora. Es un demonio árbol. Cuidado. En este momento, Ieao llevó a todos a retirarse. Ya había confiado en su propio juicio. Concluyó que la fuerza de este tipo no estaba al mismo nivel que la suya. Incluso Jianmin Yue mostró disgusto. ¿Por qué debería retirarse? Ir. Pase lo que pase, definitivamente no puedo quedarme de brazos cruzados. Después de escuchar esto, Ieao no pudo evitar sonreír. Yelinger en realidad quería actuar con frecuencia después de llegar al reino de las hadas, pero ese no era el propósito de este viaje. Lo que Ieao espera es que Yelinger pueda adquirir más experiencia y tener más conocimientos, de modo que pueda emitir juicios sobre todas las cosas y poder hablar sobre las cosas que hace. No te preocupes, Linger. Después de todo, todavía no es el momento de actuar. Incluso si quieres actuar, no será tu turno. Todavía están la hermana Jianmin Yue y tu hermano Yao. Después de que Zhou Jixuan dijo estas palabras, atrajo a Linger a su lado. Y Yao, observó con indiferencia el movimiento de los demonios arboreos frente a él en el Valle del Dios de las Flores. También estaba preparado y listo para correr hacia adelante en cualquier momento. Ir. El anciano rápidamente hizo arreglos para que los guerreros en el Valle del Dios de las Flores entraran en estado de lucha. Algunos guerreros han comenzado a trabajar juntos para usar su aliento para bloquear completamente a los demonios de los árboles que fueron arrojados primero con su fuerza. Aquellos que estuvieron antes, los demonios arboreos que fueron arrojados ya habían perdido la oportunidad de expandirse debido a esto. Pero algunos tipos escondidos en los rincones se multiplicaron y crecieron rápidamente en un instante. Los cuerpos se hincharon, extremadamente repugnantes, y el hedor olía en el Valle del Dios de las Flores. Se extendió por dentro. La leve fragancia de las flores del Valle también desapareció. Con la ayuda de todos en el Valle del Dios de las Flores, me temo que no hay forma de lidiar con este poderoso guerrero del bosque demonio arboreo invasor. En este momento, el anciano miró a Iao y no pudo evitar mostrar su talismán. Wen parecía ansioso. Iao también sabía en este momento que el anciano lo estaba mirando con ojos de fuego. En otras palabras, el anciano realmente quería que Iao actuara, pero en este momento Iao simplemente parecía indiferente. El anciano también se sintió avergonzado. Abrió la boca y suspiró impotente. No tuvo más remedio que llevar a su gente a correr hacia adelante y luchar con estos demonios arbóreos. Se organizó una batalla ronca frente a Iao. Al principio, la gente del Valle de Wassen pudo moverse lo más rápido posible. A una velocidad muy rápida, destruye rápidamente esos demonios arbóreos que se han expandido debido a las disputas. Que pierdan su poder de ataque, pero a medida que pasa el tiempo, estos demonios arbóreos crecen cada vez más rápido. Todo tipo de tentáculos con energía maligna negra están en el aire. La gente de ámbula por el Valle de los Dioses de las Flores. Si un guerrero del Valle de los Dioses de las Flores es tocado o atado, el guerrero se marchitará en un instante. Según el juicio de Iao, esta rama debe haber absorbido la energía espiritual y la esencia de esos guerreros. Tú, Valle de Wassen, eres tan valiente que pudiste matar a dos generales de nuestro bosque de dríadas y aún quieres dejarte una manera de sobrevivir. Originalmente, todos en el Valle del Dios de las Flores estaban a punto de ser completamente devorados por este loco demonio árbol. Justo cuando Iao estaba a punto de actuar, habló una voz malvada pero influyente. Esos árboles que entraron al Valle del Dios de las Flores para atacar. Los monstruos en realidad dejaron escapar gritos desesperados en un instante y luego se marchitaron y murieron rápidamente. Esto hizo que todos los guerreros del Valle de Wassen parecieran sorprendidos. Incluso Iao no pudo evitar sonreír ante esto. Es un gran truco. Es sólo para sorprender a los guerreros del Valle de Wassen. Esto es secundario, lo importante es hacerles cuestionar sus creencias actuales. Y luego haz cambios aún más extraños para esto, me temo que es el oponente. Ahora haz lo que más quieras hacer en tu corazón. Pero nunca pensé que tratarías a nuestra gente con esta actitud. Después de que cayó esta extraña voz, la entrada principal del Valle de Wassen explotó. Entró un hombre con una figura bien coordinada, una expresión extremadamente pálida y sin ninguna emoción. Y a su alrededor, estaban todos aquellos que no tenían ninguna emoción. Triada sin conciencia. Nunca pensé que el líder del Bosque de los Demonios Arboreos vendría aquí y sería recibido desde la distancia o desde la distancia. Después de que el anciano dijo estas palabras, caminó hacia adelante y sonrió. Parecía acogedor. Pero era obvio que el líder del Bosque de Riyad no le prestó atención en absoluto. En cambio, rápidamente buscó los alrededores con sus ojos penetrantes. Maestro del Valle de Wassen, ¿realmente tienes algo, incluida la persona que mató continuamente a dos generales en las artes marciales? ¿Por qué no lo entregas rápidamente? Creo que no te das cuenta en absoluto, de que a tu Valle del Dios de las Flores no le queda tiempo. Después de que se pronunciaron estas palabras, todos los guerreros del Valle de Wassen se quedaron sin palabras. Yiao, ¿vas a actuar? ¿Cómo se le puede permitir a un tipo así gritar tan fuerte frente a nosotros? Para ser honesto, si yo fuera tú, simplemente lo mataría. ¿Por qué esperar tanto? La queja de Jianmin Yue fue particularmente dura frente a la multitud silenciosa. El líder del 3 Demon Forest de repente se dio la vuelta y miró a Yiao y a los demás. No pudo evitar sonreír. Realmente no requiere ningún esfuerzo llegar aquí. Te he estado buscando durante mucho tiempo, pero resultó que estaba escondido aquí. Capítulo 196 Luego, siguió mirando los cuerpos de Yiao y otros con ojos codiciosos. El líder del bosque de Yad originalmente quería seguir adelante, pero fue detenido por el maestro del Valle del Dios de las Flores. ¿Cuál es el problema, no podemos hablar de ello? Después de todo, todos son invitados de mi Valle Wassen. Creo que será mejor que te contengas ya que el poder está en mis manos. En realidad, Yiao puede entender que las palabras del maestro del Valle del Dios de las Flores son muy comprometedoras. Comparado con los monstruos del bosque demoníaco, su fuerza está muy por detrás. Fuera de mi camino. Y la voz de este viejo monstruo también era extraña cuando hablaba. Con sólo un ligero empujón, el dueño del Valle del Dios de las Flores voló a varios metros de distancia. Brotó sangre, cayó al suelo y se desmayó. El líder del 3 Demon Forest se dio la vuelta y corrió hacia Yiao y otros a una velocidad extremadamente rápida. Al mismo tiempo, había innumerables tentáculos que venían detrás de él. Ustedes son realmente preciosos. Si puedo absorberlo, entonces mis habilidades aún no están. Pero antes de que el líder del 3 Demon Forest terminara de hablar, Yiao golpeó con un puño divino que destruyó el mundo. El aura que se aprovechó destrozó instantáneamente los tentáculos del viejo monstruo, todos. Incluidos los Minions detrás de él, y luego él mismo estalló en gritos arrogantes. Era obvio que no podía resistir el aura coertitiva provocada por el puño divino destructor del mundo, y en realidad fue expulsado de la periferia del Valle del Dios de las Flores. ¿Qué estás haciendo todavía? Muévete rápido y limpia los restos de estos demonios arbóreos. Cuanto antes mejor, la próxima vez conoceré personalmente a este viejo para ver de qué es capaz. Cuando Yiao terminó de hablar, ya había entrado por la entrada del Valle de Huaseng con Jianmin Yue y otros. Realmente no esperaba que ahora controlaras también tu respiración. Pensé, pase lo que pase, tienes que adaptarte a ello por un tiempo, pero ahora parece que no es necesario en absoluto. Después de que Yiao escuchó las palabras de Jianmin Yue, no pudo evitar sonreír con amargura. Claramente había una pizca de burla en estas palabras. No, es solo que acabo de empezar a desafiar el puño divino, pero todo ha caído en un estado muy pacífico. Tengo que seguir buscando formas especiales de activar el aliento del puño divino y hacer que se mueva rápidamente, para que las cosas sean más fáciles de resolver. Jianmin Yue escuchó brevemente y dejó de hablar después de conocer la situación actual de Yiao. Vio que el líder del Treademon Forest estaba atacando a Yiao de una manera extremadamente rápida. Jianmin Yue originalmente quería decir algo para recordarle a Yiao, pero solo lo vio golpear con otro golpe divino. Después de que el líder volviera a rugir desesperado, desapareció sin dejar rastro. Todos pensaron que esta sería una batalla prolongada. El resultado de la batalla fue inesperado. Se resolvió completamente muy rápido. Después de regresar al Valle de Huasén, el maestro del valle también recibió ayuda. Cuando vio a Yiao, no pudo evitar sentirse muy culpable. Soy un incompetente, te he hecho sufrir a ti y a tu grupo a mi costa, dijo el maestro del valle, y no pudo evitar romper a llorar después de llegar aquí. Habla con cuidado, de todos modos ya nos hemos vuelto así y no puedes hacerlo por mucho que llores. Resolver el problema. La persuasión de Yiao obviamente no es particularmente efectiva para él. Todos estos guerreros del Valle de Huasén están abatidos. Yiao, naturalmente, entiende por qué son así. Sin mencionar la obvia derrota en la batalla de hace un momento, y a los ojos de los forasteros, ha perdido una gran cara. ¿Quién puede sentirse cómodo si es sustituido por otra persona? ¿Qué estás haciendo todavía? ¿Por qué no restableces rápidamente la formación, muestras rápidamente tu energía espiritual y proteges nuestro valle del dios de las flores primero? Después de que el maestro del valle terminó de hablar, los soldados comunes a su alrededor, naturalmente, comenzaron a estar ocupados. Los que limpiaban la casa limpiaban y los que ordenaban seguían ordenando. Lo que no sabes es que son tan poderosos precisamente gracias a la ayuda de los espíritus malignos. El poder y el apoyo que les dio el demonio malvado ya les había hecho olvidar sus verdaderas intenciones y perderse en ese estado oscuro, sin poder liberarse. Después de que Yao escuchó esto, no pudo evitar fruncir el ceño. No es de extrañar que, cuando peleó con ellos nuevamente, pudiera sentir una atmósfera tan dolorosa y casi desesperada en sus cuerpos. Resultó que fue gracias a la ayuda del demonio. Según lo que dijiste, finalmente entiendo por qué son tan poderosos, y el aura oscura en sus cuerpos principalmente me aburre. Si este es el caso, probablemente algunas cosas puedan explicarse. Por supuesto, lo que es aún más importante es que si la batalla continúa en este momento y definitivamente será muy inútil, e incluso se dice que agredará un pequeño problema a todos. Ahora, Yao debe tener una buena relación con todos en el Valle de Wasen. Discutámoslo. Echemos un vistazo a su próximo plan de acción. Como queremos ayudarlos aquí, debemos comprender las tendencias de toda la fruta del maní antes de tomar una decisión. Después de conocer la idea de Yao, el propietario de Wasen Valle también tomó una decisión. Simplemente sonrieron aliviados. Si, con la ayuda de Yao, entonces esta batalla no sería un problema para ellos. En este momento lo que tienen que hacer es un plan especial. Veamos qué tipo de esto es lo más importante. El dueño de Flower Govallee se ha recuperado un poco y finalmente todos discutieron el asunto juntos en el salón principal. Si continúa así, tarde o temprano, esos tipos se apoderarán del Valle del Dios de las Flores. ¿Por qué no tomamos la iniciativa? Después de que Yao terminó de hablar, tomó el boceto que Waer acababa de dibujar sobre la mesa y detuvo varias fortalezas ante el Valle del Dios de las Flores. Después de ver esto, el Maestro del Valle no pudo evitar caer en un estado de lentitud. Originalmente pensé que Yao iba a proponer una estrategia de defensa activa, pero nunca pensé que fuera un ataque activo. Y todavía quería recuperar la tierra que había perdido. El Maestro del Valle no pudo evitar pensar profundamente. Esto es ciertamente algo bueno, pero Black Mountain Stone City ya ha construido fortalezas extremadamente fuertes en estas fortalezas. Incluso si podemos entrar, será aún más difícil ocuparlo. Yao no pudo evitar fruncir el ceño. The Jack Forest ya sabía algo al respecto. ¿Cuál fue el origen de esta ciudad de piedra de la montaña negra? Naturalmente, tuvo que pedirle al Maestro del Valle del Dios de las Flores que se lo explicara. Black Mountain Stone City es sólo un nombre. Áreas controladas por esos monstruos especiales de nivel extremadamente bajo y monstruos transformados por algunas malas hierbas como nació Devil, sólo puede usar algunas rocas duras para protegerse. Con el tiempo, se construyó una enorme ciudad-estador-fortaleza en esa área, y Black Mountain Stone City surgió de aquí. Capítulo 197 Las palabras y expresiones del Maestro del Valle se volvieron aún más decepcionantes. Después de todo, alguna vez fue su territorio, cayó en manos de otros y no pudieron recuperarlo, esta fue quizás la mayor vergüenza. Yao no pudo evitar fruncir el ceño cuando miró el boceto. En realidad, hay tantas otras coincidencias. ¿Cuántos soldados hay en el Valle de Wasen que pueden luchar ahora? Que se reagrupen para formar una formación y comenzaremos a atacar las casi dos áreas. Después de que Yao terminó de hablar, sólo se centró en estos dos lugares ligeramente más altos. Él naturalmente, Valle y Master comprende los beneficios de estas dos ubicaciones. Si puede ganar todos estos dos lugares. Entonces, el ataque de coalición de Black Mountain Stone City y Shudemon Forest también se verá obstaculizado por esto. Y Yao, tengo que decir que piensas demasiado en ellos y no hay absolutamente nada de malo en tus métodos de lucha. Pero, ¿estás seguro de que pueden hacer lo que imaginas? En un corto periodo de tiempo, ¿puedes confiar en tu propia capacidad para entrar y establecer una posición defensiva fuerte? Las palabras de Jian Mingyue hicieron que todos volvieran a la realidad. El maestro del Valle realmente asintió ante esto. Jian Mingyue tenía razón. Incluso con su fuerza actual, incluso si reúnen a todos, incluso si tratas con una fuerza unilateralmente, puede que te resulte extremadamente difícil hacerlo. Sin mencionar, dividir tus fuerzas en dos grupos. Chica, en tu opinión, ¿es posible que nos quedemos en el Valle del Dios de las Flores y esperemos la oportunidad para recargar nuestras baterías? Cuando el maestro del Valle terminó de hablar, Jian Mingyue no pudo evitar resoplar. Se volvió para mirar a Yao. En este momento, Yao también tenía confianza. Él ya lo sabía. ¿En qué está pensando Jian Mingyue ahora? Lo que quiero decir es que ahora nuestro grupo está dividido en dos grupos, y lideraré un grupo de guerreros del Valle de Wassen para capturar la fortaleza más baja. Yao, por otro lado, llegó a sus hombres a atacar áreas con terreno más alto y al mismo tiempo ubicadas en las principales rutas de tráfico, no se puede decir que el plan de Jian Mingyue sea perfecto, pero es correcto. Parece que aparte de este método, no existe ningún otro método adecuado por el momento. Está bien niña, ahora nos prepararemos de acuerdo con lo que dijiste. ¿Tienes alguna otra necesidad? Si puedo estar satisfecho, haré todo lo posible para lograrlo. Después de que el maestro del Valle terminó de hablar, Jian Mingyue mostró una mirada de indiferencia e indiferencia. Parecía que, ella desdeñaba los refuerzos del maestro del Valle. ¿Cómo se llaman refuerzos? Mientras os protejáis, eso es todo. De todos modos, no tendré miedo de nada. Después de que Jian Mingyue terminó de hablar, se dio la vuelta y salió. Todos los presentes también estaban avergonzados. Para Jian Mingyue, lidiar con estas criaturas de bajo nivel es tan sencillo como cortar un melón con un cuchillo de cocina. Déjalo ahora, la mayor preocupación es por el demonio malvado. Me pregunto si este demonio malvado es la criatura de alto nivel. Si es una criatura de alto nivel, ¿esta batalla puede que tenga que pagar por ello? Pronto, el equipo estuvo listo y Jian Mingyue dirigió el equipo solo. Y abandonó el Valle del Dios de las Flores sin informar a todos. Zou Jixuan también frunció el ceño. Esto era completamente diferente del Jian Mingyue con el que había entrado en contacto antes. ¿Por qué de repente su temperamento era tan extraño? Yao, ¿quieres comunicarte con Jian Mingyue después de esta batalla? Siempre siento que algo no está bien con él. Según lo que sé de él antes, pase lo que pase, nunca perderá los estribos con los demás, pero ahora, parece, Zou Jixuan también está bastante preocupado por Jian Mingyue. Pero en opinión de Yao, este tipo de preocupación es completamente innecesaria. Yao lo entiende muy bien. Ella sabe de la existencia de los espíritus malignos y quiere luchar contra ellos con sus propias fuerzas, pero ¿crees que esto sea posible? Después de que Yao terminó de hablar, Zou Jixuan también se quedó en silencio. Naturalmente, podía entender lo que estaba pensando Jian Mingyue. Todos se quedaron sin palabras durante todo el camino. Después de que los soldados en el Valle de Wassen terminaron de prepararse, todos estaban en Duer. Bajo la guía del líder, rápidamente se dirigió hacia el punto de reunión más alto. Sin embargo, lo que Yao nunca esperó fue que sólo hubiera unos pocos demonios arboreos pobres fuera del punto de reunión. Mátalos y entra. Cuando llegué a la fortaleza, no encontré nada, y todo estaba ordenado cuidadosamente, como si nunca hubiera existido nada aquí. Yao no pudo evitar fruncir el ceño, era completamente diferente de lo que mostraban las noticias. Podría ser que la gente en The Jack Forest no debería haber llevado a la gente a evacuar este lugar rápidamente después de conocer la información aquí. Duer también estaba muy preocupado después de ver tal situación. Definitivamente no es así. Yo personalmente vi a la gente a retirarse a esta fortaleza antes. Todos nos culpamos mucho en el camino. Durante aproximadamente medio año, nunca pensamos que esta fortaleza estaría vacía todo el tiempo. Las palabras de Duer revelaron la gravedad del problema. Yao naturalmente entendió que esta era muy probablemente una situación que habían creado deliberadamente. Si llevaran a la gente a estacionarse aquí sin permiso, probablemente pasarían muchas cosas. Pregunta. Todos escuchen mis órdenes. No vayan más lejos, este lugar no es tan seguro como pensamos. Parece que no ha pasado nada, pero algunas personas ya han preparado en secreto un plan para atacarnos. Después de que Yao dijo esto nuevamente, estaba convencido de que todos estaban en un estado seguro. Usó el aliento del puño divino y entró directamente a la fortaleza. Zou Yixuan lo siguió de cerca, al igual que Yilingir y Bajiner. Solo que Duer te hará saber que todos los soldados en el Valle del Dios de las Flores estaban mirando ansiosamente la espalda de Yao. No había manera, esto era una orden y había que obedecerlas. No tuvo más remedio que llevar a sus soldados a estar en guardia en la periferia. Después de entrar a la fortaleza, Yao se dio cuenta de que algo andaba mal en el interior. Afortunadamente, no trajeron a todos. Para ser precisos, el subsuelo de la fortaleza estaba cubierto de criaturas con forma de tentáculos. Y todavía estaban retorciéndose. Es como si estuvieran vivos ahora. Esta fortaleza, está casi llena de peligros como pensaba. Lo que no esperaba es, estos tentáculos en realidad están vivos. Después de que cayeron las palabras de Yao, todos no pudieron evitar asentir con la cabeza. Zou Yixuan realmente se sorprendió por esta escena, era demasiado repugnante. Pero no tuvo más remedio que entrar, sería mejor retirarse. Sería mejor muerde la bala y continúa caminando para ver si hay alguna presencia maligna aquí. A excepción de estos tentáculos que se arrastran de un lado a otro por el suelo, parece que no hay seres vivos. Esto también puede explicar por qué toda la fortaleza está tan limpia. Capítulo 198 es precisamente porque estos tentáculos han absorbido toda la esencia vital de esta fortaleza. Por lo que tiene que estar dentro sin ningún crecimiento y sin ningún signo de actividad. La única forma de resolver los problemas en este lugar es destruir completamente esta fortaleza. Solo entonces podremos acabar por completo con el mal que se esconde debajo. Después de eso, Yao sacó a la gente de la fortaleza. Duer, que esperaba ansiosamente afuera, inmediatamente suavizó su rostro después de ver a Yao salir ileso. Duer, derriba a todos ahora, voy a destrozar esta fortaleza. Según mi inferencia, puede haber una criatura más mortal escondida debajo de esta fortaleza. Zangir naturalmente quería obedecer las palabras de Yao y se llevó al resto afuera. Pronto el área quedó completamente despejada y Yao también siguió las habilidades de boxeo del guardia de la prisión. Esta vez ajustó su aura. Deja que los dos dioses el aliento del puño se fusionó rápidamente en el cuerpo, y el Dantian ya estaba a punto de hincharse y levantó el puño. En un instante, el aliento surgió uno millón de veces y toda la fortaleza explotó en un instante. Las piedras que caían también quedaron reducidas a cenizas. Pero el humo todavía estaba allí. Antes de que se dispersaran, un monstruo opresivo se levantó por esta razón. Sabía que atacarías algo que trabajé tan duro para crear. Pero no lo olvides, este es mi territorio. Si quieres amenazarme, me temo que llevará algún tiempo. Esto también es lo que esperaba Yao. Debajo de la fortaleza, probablemente haya una forma de vida con un poder poderoso que desafía a la naturaleza. Después de destruir su disfraz, naturalmente se enojará mucho. ¿Mensajero de Montenebro? Señor, debe tener cuidado, este tipo puede usar alguna conspiración para hacerle daño. Las palabras de Duaer pueden describirse como extremadamente ansiosas. Pero para Yao, el enviado de la montaña negra frente a él, es solo una clase de operación normal, un pequeño demonio que puede ser asesinado de un solo golpe. Sin embargo, en este momento, las ramas y tentáculos detrás de él crecieron a una velocidad extremadamente rápida. Rápidamente se tejió una gran pared, y la pared compuesta de tentáculos y ramas parecía extenderse rápidamente. ¿Ya has venido, por qué todavía quieres correr? Tómatelo con calma. Solo quiero que experimentes mi poder único. Creo que te gustará este tipo de cosas. Las palabras del enviado de la montaña negra hicieron suspirar a Yao. El poder en el cuerpo de este tipo ahora supera las expectativas de Yao. El aura negra del espíritu maligno le da al enviado una bendición, que Yao ni siquiera puede imaginar ahora. Ese tipo de fuerza y el aura majestuosa es equivalente a la fuente de energía espiritual. ¿Por qué, también puedes sentir el poder del espíritu maligno en mi cuerpo? Si no fuera por la bendición de Loreville. Me temo, nosotros, los enviados de Black Mountain Stone City, somos como pequeños bastardos frente a ti. La arrogancia del enviado de la montaña negra hizo que Yao no supiera qué decir por un tiempo. Si un tipo así hubiera estado allí antes, Yao lo habría matado directamente, pero ahora es diferente. Al ver que Yao estuvo en silencio todo el tiempo, el enviado de la montaña negra pensó que Yao no podía luchar contra él ahora. No lo olvides, esta batalla acaba de comenzar para ti y para mí. Después de que cayeron las palabras del enviado de la montaña negra, cientos de tentáculos se dispararon repentinamente desde el suelo. Yao solo se sorprendió un poco por el ataque repentino. Este tipo todavía tiene algo de fuerza, pero debe ser descrito como alguien que puede competir consigo mismo. Puede resultar un poco difícil compararlo con los maestros. Yao, ten cuidado. Zou Jixuan no pudo evitar rugir fuerte. Pero ahora Yao lleva al monstruo en su espalda y está cada vez más atado. Innumerables tentáculos envuelven su cuerpo ferozmente y parecen envolver todo su cuerpo. Duor a un lado gritó de miedo. Su gente también había sufrido tal ataque antes, y después de enredarse, la energía espiritual del cuerpo se secó rápidamente. Duor ni siquiera podía dar un paso adelante para ayudar, solo podía ver a Yao enredado por este tipo de esa manera. No es muy bueno este sentimiento. La energía espiritual que contiene y también entró en mi cuerpo continuamente. El enviado de Black Mountain ha utilizado sus propios ahorros para inmovilizar completamente a Yao. Para los de afuera, esto es solo una bola envuelta. El enviado de Black Mountain está extremadamente emocionado y ahora Yao no tiene forma de escapar. Mientras mantengas tu propia fuerza para absorber, incluso los dioses tienen momentos en los que están completamente vacíos. Sin embargo, el enviado de Black Mountain claramente sintió que algo andaba mal. ¿Por qué la energía espiritual de este tipo fluye continuamente, y es incluso más intensa que antes? Originalmente, Yao no quería absorber ese aliento, pero nunca pensó que este aliento estaría fuera de control y penetraría rápidamente en su cuerpo. El enviado de Black Mountain se dio cuenta de que la situación estaba mal, pero ya era demasiado tarde. Ahora. Él también ha perdido el control de su cuerpo. No, no puedes dejar lo que estás haciendo tan rápido. El enviado de la Montaña Negra nunca pensó que este flujo constante de poder, estaba entrando en su cuerpo de una manera muy loca. Todo está fuera de su control ahora. El enviado de la Montaña Negra nunca pensó que su cuerpo sufriría tanto dolor. Este tipo de aura estaba a punto de reventar por completo todo su cuerpo. Se arrepintió de haber atado a Yao directamente de alta manera, y ahora parecía impotente deshacerse de Yao. En sólo un instante, el área explotó. Sus tentáculos y su cuerpo habían sido completamente destruidos por el aura del puño divino de Yao. También perdió la mayor parte de su fuerza. El enviado de Black Mountain estalló con un aullido de dolor sin precedentes. Debido a esto, su cuerpo rápidamente perdió el aliento anterior. Levantó la cabeza y miró a Yao con ojos extremadamente sorprendidos. Realmente no podía entender por qué el hombre frente a él podía ser tan poderoso. Vaya, esto da miedo, sólo usé parte de mi poder. Sólo quiero que experimentes mi encanto único por esta razón. Pobre chico, eso es todo. Ahora que es así, no quiero decir nada más por los demás. Yao originalmente pensó que este tipo era un personaje despiadado. Luego puso parte del aliento del puño divino en su cuerpo. Sin embargo, el resultado superó las expectativas de Yao. Yao. Este tipo no sólo falló sino que absorbió completamente su aliento. Al contrario, murió porque absorbió demasiado y su cuerpo explotó. Capítulo 199 parece que nunca más nos hará daño por esto, pero esta fortaleza puede ser reconstruida, lo que llevará mucho tiempo. Duo admiró las ramas muertas en el suelo y no pudo evitar suspirar en su corazón. Pero ella estaba aún más sorprendida por Yao. Yao. El poder de este lugar es tan peligroso. No debe ser fácil para Jian Mingyue. Al mismo tiempo, rápidamente hizo arreglos para que Duo y otros exploraran los alrededores y reconstruyeran la fortaleza después de confirmar que no había problemas. Yao dejó atrás a Zhou Jixuan y Baishener. Aquí, déjelos ayudar a defender juntos, mientras él avanzaba rápidamente hacia la fortaleza donde estaba Jian Mingyue. Desde lejos, Yao ya podía sentir el fuerte aura de Jian Mingyue, que flutuaba a una velocidad muy rápida. Parecía que él también estaba involucrado en una pelea sin precedentes con estos tipos. Inesperadamente, la gente del Valle Wasen de Jian Mingyue ya ha sufrido muchas bajas. Ahora solo quedan unos pocos que siguen luchando y resistiendo desesperadamente. Y Jian Mingyue está tratando con tres mensajeros montenegrinos al mismo tiempo. ¿Sabía que definitivamente vendrías, jaja? Es una lástima que sea un poco bajo, acabo de someter a esta mujer. Después de que vengas aquí, no tengo ninguna posibilidad de ganar en este asunto. Después de que Yao escuchó sus palabras, no pudo evitar fruncir el ceño. Lo miró fijamente con una mirada muy enojada. ¿Podría ser que, la conciencia corporal de estos enviados montenegrinos sea común entre sí? La basura es basura. No esperaba que tuvieras tantos clones. Esto supera mis expectativas. ¿Se comparten sus cuerpos? Después de que Yao dijo esto, su expresión se volvió aún más orgullosa. Lo que quiere hacer ahora es utilizar este método para provocar al enviado montenegrino. El enviado montenegrino está obviamente mejor que antes. Me he estabilizado mucho. Ya no estoy tan ansioso como cuando jugamos por primera vez. ¿Crees que todavía me engañarán como antes? Es broma, obviamente voy a tener la ventaja esta vez hay tres clones míos que conocen este lugar, por lo que sus conciencias son todas diferentes. Pero los estoy dominando, así que deberías saber cómo es el final. Eso es todo. Después de que Yao escuchó la explicación de este tipo, su expresión se volvió más seria. Debe haber algo que le haga sentir que algo anda mal, y sucederá en cualquier momento. Y Jian Mingyue también después de todo, se retiró detrás de Yao, mostrando una mirada muy cautelosa. Este tipo, no es una buena persona en absoluto. Presta atención a tu seguridad. Sufrí mucho cuando peleé con él hace un momento. Cuando Jian Mingyue terminó de hablar, su rostro ya estaba extremadamente enojado por esto. Era como si hubiera sufrido una pérdida en ese momento y ahora no pudiera defenderse, lo que lo hacía extremadamente infeliz. Será mejor que ajustes tu mentalidad. Si continúas luchando y resistiéndome, al final sufrirás. No diré mucho, probablemente lo entiendas en tu corazón. El enviado de la montaña negra podía ver fácilmente a través del corazón de Jian Mingyue en este momento. Como cultivador, el mayor tabú debe verse claramente en lo que tiene en mente. Ahora Yao puede concluir que este tipo debe estar con el espíritu maligno. Está relacionado. De lo contrario, ¿cómo podrían los tres enviados de la montaña negra contener a Jian Mingyue? En este momento, Yao le indicó a Jian Mingyue que no hiciera más cambios por este motivo. Déjalo hacer lo siguiente. Jian Mingyue no está muy dispuesto. Vamos, ¿de verdad crees que eres el único que puede tomar medidas en este asunto? Antes de que Jian Mingyue terminara de hablar, Yao ya había activado el aura del puño divino y comenzó a surgir en su cuerpo. Lo que se supone que vendrá llegar eventualmente, ¿verdad? Estoy listo, esta vez definitivamente no iré, antes de que pudiera terminar sus palabras, Yao ya había obligado por completo a dejar sin aliento a Sudantian. Con este golpe, el cuerpo del Black Mountain Messenger fue directamente aplastado. Los otros monstruos atacantes a su alrededor se convirtieron en polvo en un instante debido a esto. Para Yao, esta batalla ya no tiene la presión especial que alguna vez tuvo. Ver al enviado de Black Mountain directamente. Mátalos y listo. Para estos muchachos, cuanto más esperen, más probabilidades habrá de perder la mejor oportunidad de pelear. Los otros tres mensajeros también quedaron completamente destrozados bajo la presión del puño divino. Pensé que algo más peligroso sucedería en cualquier momento, pero nunca pensé que todo esto ya estaría llegando a su fin en este momento. Si no fuera por ti, probablemente lo mataría todo ahora. Para ser honesto, las palabras de Jian Mingyue no son una burla. Sin embargo, Yao siempre ha sido inmune a tales ataques verbales, y pronto ayudó a los soldados del Valle de Wasen a restablecer la fortaleza. Se ha transformado completamente este lugar, al menos ahora hay una simple fortaleza. En manos del Valle de Wasen, se han recuperado dos fortalezas. Naturalmente, también ha tenido un gran impacto en el Jack Forest y Blackstone en Mountain City. La última vez que el líder del bosque vino de visita en persona, el forastero casi lo mata. Esta vez, pudieron iniciar un contraataque por este motivo. Si este es el caso, ¿qué tipo de oportunidades tendrán en el futuro? Me temo, sin el apoyo total de Black Mountain Stone City, sería aún más difícil capturar el Flower Govallee. En este trono, se puede decir que tiene sufrimientos ocultos. En ese momento, sus subordinados se acercaron y le informaron noticias aún peores. Justo ahora, Yao aprovechó la victoria y capturó cuatro fortalezas más en el Valle del Dios de las Flores. Además, basándose en las fortalezas, construyó una defensa bastante completa, lo que sorprendió al jefe del bosque demoníaco. ¿Cómo puede ser esto? La velocidad es tan rápida que debe haber alguien que pueda ayudar. Nunca pensé que su apariencia cambiaría mucho nuestro entorno actual. Esta no es una solución a largo plazo. El líder de The Jack Forest es ahora una hormiga en la olla caliente, corriendo ansiosamente. Sin otra opción, tuvo que ordenar a todos los soldados que se reagruparan y se prepararan para la segunda ola de contraataque. Nunca dejaré que algo como esto vuelva a suceder, escucha mis órdenes. Ahora que todos se han reunido, lanzaremos un contraataque general contra el Valle de Wasen. Cualquiera que los vea será asesinado de inmediato, sin dejar a nadie con vida. Antes de que pudiera terminar sus palabras, un aura maligna flotó sobre el salón y se dispersó en todas direcciones. Capítulo 200 Después de escuchar esta voz, el líder del Bosque de El Jack naturalmente mostró una mirada de miedo. La aparición del señor de Black Mountain Stone City fue realmente extremadamente sorprendente para él. Después de todo, no he visto al señor de la ciudad en mucho tiempo. Durante este periodo de tiempo, el señor de Black Mountain Stone City ha estado practicando en reclusión. Apareció de repente, eso significa que debe haber algo más problemático por suceder. Señor de la ciudad, por favor perdóneme. También me enojé por un momento, así que reuní a los soldados a ciegas, inmediatamente después, el aliento se disipó y un joven aparentemente delgado apareció frente a los monstruos. El hedor era fuerte y fuerte. La atmósfera negra se extiende rápidamente aquí. Sé que perdiste varios chasis y que la mayoría de mis hombres perdieron por eso. No me lo ocultes, necesito la verdad. Cuando el señor de la ciudad de Black Mountain Stone City dijo estas palabras, rápidamente liberó su aura negra. El líder del bosque de Yad y los subordinados a su alrededor se transformaron completamente en un aura especial para este propósito y quedaron completamente absorbidos. Después de que el líder del bosque de Yad vio esta escena, realmente se atrevió a estar enojado y no se atrevió a hablar. Mientras tal cosa, no le suceda, no habrá problemas graves. Lord City Lord, por favor sea amable conmigo y perdóname la vida. Te lo prometo, nadie puede hacer nada para cambiar esto. El líder del bosque de Yad estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar. Sabía que si se atrevía a decir algo y podría terminar como los soldados ahora mismo. Confiaré en mi fuerza para organizar un contraataque y tomarlos con la guardia baja. Por favor, créanme. El señor de Black Mountain Stone City sabía en qué estaba pensando el líder de Dreyad de Montforest. Le dio una palmada en el hombro al líder con gran placer y le indicó que se levantara. No había necesidad de arrodillarse frente a él. Siempre has sido el más leal conmigo, no hay duda. Ahora quiero hablar a solas con Wasen Valley. Si puedo rechazar algunas cosas, entonces, naturalmente, tendré que rechazarlas rápidamente. Las palabras del señor de Black Mountain Stone City hicieron que el líder fuera bastante increíble. Después de todo, este no es su estilo en absoluto. Antes de esto, todos los del Valle de Wasen. Se ordenaría a sí mismo atraparlos personalmente y luego entregárselos. Dale el alimento más adecuado. Pero nuestro bosque de driadas no tiene comunicación con el Valle del Dios de las Flores. Es posible que ambas partes se hayan convertido en el emperador de la muerte. Además, antes, el líder quería decir más, pero la ira del señor de la ciudad lo hizo atreverse. No por un tiempo. Abre la boca no te pedí que hicieras nada. De todos modos, no tienes mucha gente a tu alrededor que pueda luchar. ¿Qué piensas acerca de ir conmigo al Valle del Dios de las Flores? Después de que el líder escuchó lo que dijo el señor de la ciudad, naturalmente no se atrevió a decir nada más. Lo único que puede hacer ahora es prepararse rápidamente para todo esto según las palabras del señor de la ciudad. Por otro lado, se puede decir que Yao está muy relajado. Ya ha hecho todas las cosas defensivas que hay que hacer hasta el extremo. Aunque todavía había muchos problemas en esas fortalezas, él no decidió abandonarlas. En cambio, se seleccionaron algunos guerreros valientes e intrépidos del Valle del Dios de las Flores y se les pidió que formarán un equipo de defensa conjunto entre las fortalezas. Si hay un problema, tome el humo espeso como guía y llegue rápidamente para recibir asistencia inmediata. En el Valle del Dios de las Flores, Yao también tuvo un intercambio más profundo con el dueño del valle. El maestro del valle escuchó la experiencia de Yao ayudando a la defensa durante este periodo y asintió seriamente por este motivo. Hay muchas cosas, en las que nunca ha pensado. Si no fuera por Yao, sería muy posible que el perímetro todavía estuviera rodeado por las fuerzas de la coalición de Jack Forest y Black Mountain Stone City y realmente eres como un arma mágica que desciende del cielo. Ay, si no fuera por ti, me temo que ahora ellos dos nos han matado directamente. Si no han hecho ningún movimiento en los últimos tiempos, ¿por qué no lo han hecho? Las palabras del maestro del valle son muy sencillas. Sin la ayuda total de Yao y otros, si el valle de Wassen todavía está allí es otra historia. Pero, ¿por qué no hay noticias sobre Jack Forest y Black Mountain Stone City recientemente? Frente a la pregunta del maestro del valle, Yao dio una respuesta razonable sin pensar demasiado. He enviado gente para iniciar una rápida nueva investigación de todo. Sí, si se puede ganar algo, creo que pronto se sabrá la verdad. Después de escuchar esto, el maestro del valle no pudo evitar admirar aún más a Yao. Si se dijera que sin la aparición de Yao, esta serie de cosas frente a él sería una especie de humillación y buey golpe. Ahora tenía, tenía prisa, pero este tipo de cosas eran inevitables y normales. Más tarde esa noche, algo inesperado le sucedió a Yao. Un humo espeso se elevó por todo el valle de Wassen. Lo que más temo es esta situación repentina, no esperaba que sucediera. Parece que Black Mountain Stone City y The Jack Forest todavía no pueden dejarnos ir, así que han organizado un contraataque conjunto. Jian Mingyue se acercó a Yao mientras hablaba. Era fácil ver por su expresión que parecía estar muy enojado por tal cosa. Justo cuando Yao estaba a punto de explicar más, de repente, sintió aparecer un aura especial en el salón principal del valle de Wassen. Solo le pedí a mi gente que rodeara esos lugares, no se preocupen. No haré nada casualmente por esta razón. Después de todo, todos somos nuestra propia gente. Este sonido extraño hizo que Yao se sintiera un poco ansioso. De repente, apareció en el pasillo un hombre extremadamente repugnante. Y la persona que estaba a su lado era el jefe del bosque demonio. La defensa del valle de Wassen puede considerarse perfecta, pero es una lástima que todavía no signifique nada frente a mí. Para ser honesto, espero que puedas perdonarme. Yao casi no se rió después de escuchar la voz de este tipo. Si esto quedara en el pasado, sería un auténtico hermafrodita. Al ver que Yao y otros parecían extremadamente desdeñosos, el jefe del bosque de driadas no pude evitar gritar en voz alta. Cuando veas al señor de Black Mountain Stone City uno por uno, ¿por qué no te arrodillas rápidamente? Después de que Yao escuchó estas palabras nuevamente, no pudo evitar reírse. Resulta que este es el señor de Black Mountain Stone City. Oh, hermafrodita, resulta que eres el señor de Black Mountain Stone City, lo que nos ahorra el esfuerzo de encontrarte. Al venir a nuestra puerta así en persona, ¿podría ser que quieras reconciliarte con nosotros? La novela se actualizará cada 20 capítulos que ponga el autor. Muchas gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale me gusta si te gustó y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!